Yo la bendiga hermanos Vamos a ver La palabra de Dios Gloria al Señor Una buena atmósfera Una edad de frío Apocalipsis capítulo 6 Gloria a todos nuestros hermanos presentes Nuestros hermanos en la transmisión Y que podamos pues Ser llenos del entendimiento De la palabra de Dios Recuerde que eso es lo que falta a cada creyente Jesús ha pagado el precio Por nuestra libertad Él ha hecho todo lo que Toca a Él para nuestra gran ayuda Solamente nosotros necesitamos El entendimiento de lo que Él ha enviado Para bendecir nuestras almas Y la palabra de Dios también Pues ha sido abierta para Que yo tome lugar Apocalipsis capítulo 6 Dice el versículo 3 Cuando abrió el segundo sello Obviamente el cordero no Cuando abrió el segundo sello Ovió al segundo ser el viviente Que decía ven y mira Y salió otro caballo bermejo Y al que lo montaba Le fue dado poder De quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Oramos un momento Señor Jesús Infinita gracia Señor Por tu bondad Para ayudarnos en un tiempo Señor Como el de hoy A despertar Y a poner interés Señor A lo que tú has hecho en este día De abrir los siete sellos Señor De revelar tu palabra Para poder Señor conocer El mundo invisible De cada uno de nuestras vidas Señor De cada creyente Y también El mundo invisible De lo cual Pablo habla En la cual tenemos Una gran batalla No es contra carne y sangre Es allá en esa esfera Sobrenatural Señor Donde nuestros sentidos naturales No lo captarían Pero por tu palabra Señor Podemos entrar y operar En el mundo Del verde del alma Señor Y de esa manera Podemos nosotros Ser beneficiados En gran manera Para poder Señor Bloquear cada ataque del enemigo Y también avanzar Señor En esa conquista Del reino tuyo En nuestro corazón Señor En el nombre de Jesucristo Confiamos plenamente Señor que cada creyente Podrá ser bendecido En sus almas En su entendimiento Señor Y podrán recibir de ello El querer y el hacer En obediencia a ti Conforme a tu voluntad Señor Y esa es la ganancia De cada creyente Porque aquel que Señor No solo te llama Señor Señor Pero que hace tu voluntad Es el que tendrá entrada ya Señor cuando esto termine Por lo tanto Señor Esa es nuestra súplica Y con esa expectativa Queremos enfocar Señor Nuestra atención En las verdades de tu palabra En este día Señor En el nombre de Jesucristo Suplicamos que seamos absorbidos Señor Por esa atmósfera del Espíritu Santo Donde nuestro corazón Nuestro interés Toda nuestra expectativa Es jalado hacia lo celestial Señor En el nombre de Jesucristo Tomaremos Señor este tiempo Amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya Estamos viendo Este gran tema Toma el librito Y cómelo Esa es la orden Que vino del cielo Para Juan ¿No? Entonces Queremos ver esta parte Ya estamos entrando al Segundo sello Y estábamos viendo Como este segundo sello Empezaba en esta edad De Teatira Lo que significaba Teatira Una mujer dominante Donde Se active en el creyente Un sentir Contra El liderazgo Provisto por Dios Vivimos en un mundo Inconscientes Del plan original De Dios Y de esa manera Pues Estamos Completamente aislados Como en los días de Noé Del entendimiento correcto Pero Dios Ha provisto En este tiempo Su palabra Para poder volver A ese A esa realidad Donde Enoch Caminaba con Dios Para poder irse en el rapto Al entrar aquí En este tema Nos damos cuenta Hemos venido mostrando Como es que El ser humano En este día Es inconsciente Acerca de Del control De su mundo interior Y dejamos Que nuestra vida Nuestro mundo invisible Pues a la deriva ¿No? Es como en lo natural Cuando usted deja pues Abandonado ahí Un cierto terreno Y puede venir lluvia Puede venir sol Y definitivamente Van a ser todo tipo De semillas Pero no va a ser Algo atractivo ahí ¿No? Todo tipo de cizaña Va a ser un caos Ese huerto Que no está administrado Por un buen ¿No? Mayordomo Entonces así es El mundo interior De nosotros El ser humano Hoy día comete El error De no De no tener El objetivo Claro en su corazón De ser un administrador De su mundo interior Cuando Jesús vino Ese era el problema De la gente allá Le pusieron tanto énfasis Y tanto trabajo En su mundo exterior ¿No? Y lograron muchos logros En su mundo exterior Que por fuera A ellos definitivamente Ve Pudieron trabajar De tal manera que De tal manera que Pues ¿No? Tenían grandes logros En la espera De su mundo Natural Jesús mismo dijo Por fuera La verdad Os mostráis justos Eso lograron allá No es que la gente Ahora cuando La gente hermanos En su mayoría Es inconsciente Del error Ellos trabajaron A lo máximo De su sinceridad Que podían desplegar allá Queremos leer Eso es lo que Jesús Les llamó la atención Allá En su primera venida Gracias Gracias. Queremos leer aquí en San Mateo capítulo 23. Nos quedamos ahí leyendo. Nosotros como seres humanos tenemos un concepto generalizado de nuestro origen, como creyentes sabemos que nuestro origen viene de Dios, pero poco interés tenemos en saber la verdad de cómo hemos sido creados, cómo hemos sido diseñados y cómo nosotros podemos operar una vida cristiana correcta. Por eso que la gente es jalada a una autoconfianza, lo que se llamaba esa autoridad de la iglesia, lo cual era una mujer dominante que fue tipificado en esta edad de Atiatira, que cada creyente tome la autoridad, tome la determinación de liderar su propia vida en cuanto a la vida cristiana. Y eso es donde Jesús vino, los encontró a ellos, no bajo el liderazgo de la palabra de Dios, sino ellos se habían elevado, los líderes mismos, la iglesia había elevado a sus líderes y les había dado confianza absoluta en la enseñanza a los líderes. Y de esa manera ellos fueron enfocados en que todo el énfasis era puesto en una limpieza natural. Por eso cuando Jesús vino aquí, dice el versículo 24, de San Mateo 23, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Solamente poniendo las cosas en la esfera natural, es algo tan pequeño que uno tiene cuidado, no, 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 es un pequeño mosquito, bótalo, pero el camello tan inmenso, eso deja lo que pase. O sea, así de terrible es el error, cuando uno no es guiado por la palabra de Dios. Dice el versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está ahí lleno de robo y de injusticia. Obviamente usted se encontraba con un israelita, nunca lo encontraba robando, nunca, nada en lo natural, el problema era por dentro. Y cuando nosotros buscamos nuestra relación con Dios, no basta lograr en la esfera física, en la esfera natural, arreglar las cosas. Él es exigente en el mundo espiritual, en el mundo invisible de cada ser humano. Es ahí donde usted va a tener su relación correcta con Dios, porque Jesús dijo esto, el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, esto es una declaración que deberíamos tomar muy en cuenta. Jesús está revelando en su primera venida que el liderazgo, la confianza que tenía la gente en sus líderes, era una confianza a un mundo ciego, porque el mundo del púlpito en aquella primera venida de Jesús, era un mundo de ciegos. ¿Ciegos a qué? Ciegos a la esfera invisible del ser humano. Estamos hablando de la esfera invisible del ser humano. No estamos hablando de la esfera invisible del mundo de Dios, del mundo de la creación, pues es algo más amplio. Pero estamos hablando de la esfera invisible del ser humano. Y Jesús les reclama, siendo que son líderes del cristianismo, no deberían ser ciegos a la esfera invisible del ser humano. Entonces, en su segunda venida también toma lugar estas cosas, como dice en la odisea que leímos, ciega, miserable, desnuda, no lo sabes. ¿Qué es la desgracia? Ceguera. ¿Sí? Es una desgracia. Cuando usted entiende que, oh, en el mundo de la vida cristiana, en realidad el veredicto de Dios, que no miente, el diagnóstico del real médico que no miente, es ceguera. Es, estamos ciegos. ¿Sí? Y de ahí, de esa ceguera, es lo que debemos salir a escena. Porque Él mostró la salida. Él dijo, pues yo te ofrezco colirio. Hay medicina para esa ceguera. Para esa ceguera, al mundo invisible. Para esa ceguera, al mundo, ve usted, invisible del ser humano en la que se encuentra. Por eso es que no hay ningún interés de aquello que usted no ve. Cuando usted ve algo, recién se interesa. Porque las ventanas, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces Jesús dijo, si el ojo es bueno, bien. Pero si el ojo está mal, es terrible la situación. Si el ojo está mal. Luego regresamos ahí. Voy a leer lo que Jesús habla acerca del ojo. Luego regresamos a Mateo 23. En el capítulo 6. De San Mateo, capítulo 6. Dice el versículo 22. Jesús enseñando, porque Él en realidad es el Creador. El ser humano es inconsciente de sí mismo. Y Jesús viene a mostrar la condición en la que la religión lo ha metido al ser humano. En ceguera de su mundo interior. Entonces, usted nunca estará interesado en aquello que usted no ve. ¿Sí? Algo que usted no ve. ¿Ve? Usted puede tal vez estar, no, a punto de caerse en un abismo. Ni temor, ni miedo, ningún efecto surte. Aquello que usted no ve. Tal vez está a punto de picarle una víbora. Pero como no lo ve, ni se preocupa. Pero si usted ve, ¿no? Así sea, a muchos metros, usted ya está tomando sus precauciones. Su actitud está relacionada con lo que usted ve. Su estado de ánimo. Sus acciones. Todo eso está relacionado con lo que usted ve. Y Satanás lo sabe. Por eso, ¿cuál es la táctica que él trabajó? Hay que cegarlos. Hay que quitarles la visión y aquello que no le conviene a Satanás que el creyente vea. Pero al creyente le conviene ver. Entonces, ¿sí? ¿Qué es? Un entendimiento. Que necesitamos ver. Por eso Job estaba ciego. Y cuando la ceguera se le quitó, dijo, de oídas había oído. ¿Sí? Pero ahora mis ojos ven. Salió de ceguera y cuando salió de ceguera, entonces también salió de sus problemas. Todos los problemas en los que se metió fue por estar ciego. A cierta realidad que él no sabía. Cuando él pudo ver, entonces pudo salir de esa ceguera. Entonces también pudo salir de sus problemas. Cada ser humano, no importa los problemas en los que esté. Cada problema que lo llevó a él es por ceguera. No sabe, ¿sí? Cuando alguien se tropieza a algo es porque no vio eso. Él no está mirando. Mira, ahí hay una piedra bonita. A ver, vamos a ver si me doy un buen golpe ahí. Él no dice eso. Cuando de pronto se golpeó es porque no puso atención a eso. ¿Sí? Luego se da vuelta y empieza a examinar. ¿Dónde fue que me caí? ¿No? ¿Sí? Se va por ahí y de pronto la llanta se le... Luego empieza a revisar. A ver, ¿qué es lo que lo hizo? ¿No? Tal vez un clavo o algo. Todos los problemas que vienen a dicen es por ceguera. Es porque nuestra visión no nos apercibió a las cosas que están delante de nosotros. Entonces cuando Jesús habla de esto, Él dice en el versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si todo tu cuerpo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Se da cuenta? La lámpara del cuerpo es el ojo. En otras palabras, ve, todo aquello que nosotros vemos es aquello que podemos nosotros apercibirnos y hacer. El creyente definitivamente en su alma está diseñado para actuar a favor de Él. ¿Usted no ha visto que una persona está mirando? ¿Dónde hay un clavo para saltar sobre Él? ¿No? Y clavarme ahí el zapato. ¿Sí? ¿Dónde hay un cuchillo a ver para ponerme ahí la punta y cortarme? No. Él siempre está a sus ojos cuando Él ve algo y entiende que no le conviene, la evita. Si hay espinas, si hay piedras, si hay algo que donde no debe saltar, que es un precipicio. La evita es para evitarle todos los problemas al ser humano. Entonces, es exactamente lo mismo en las cosas espirituales. Entonces, el ser humano está ciego a un mundo. ¿Sí? Que debería no estar ciego. Pero Jesús cuando vino y mostró que todo depende del ojo. El ojo es a través de lo cual todo el cuerpo debe ser iluminado. Todo el mundo interior. ¿No? De su vida. No solamente el exterior. Por eso dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo tu cuerpo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿No? Cuando dice el ojo está en tinieblas, el ojo no ve, pues simplemente se une y suma al mundo de las mismas tinieblas que es el mundo de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? La ceguera simplemente nos pone en el mundo de Satanás. Nos coloca a sumar a sus pertenencias de él. Y cuando nosotros, por eso volvemos aquí a San Mateo capítulo 23. Cuando volvemos a San Mateo capítulo 23. Y vemos como Jesús reclama esto aquí. Dice el versículo 26. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué tremenda declaración, ¿no? Del maestro, del creador, de la fuente y el origen de la vida. El autor, ¿no? De toda la creación. El que creó y diseñó todas las cosas viene a mostrarnos algo tan poderoso. Este es de tanto valor. Esta verdad es de tanto valor. Que si usted se abraza de ella, que si usted logra obtenerlo y no soltarse de ella. No solamente, ¿sí? Se llenará de entendimiento, sino pondrá fin a todos sus problemas. Pero esta ceguera puede haber una persona con un buen corazón, con un buen deseo, con buena voluntad, tan bondadoso, tan bueno. Pero por ceguera es lanzado al mundo de las tinieblas, al mundo de Satanás. Una persona puede ser tan cuidadoso consigo mismo. No quiero ni ensuciarme, puede decir. Y todo caminando delicadamente, ¿no? Y de pronto tal vez. Ahí hay una tabla, abajo hay un charco, una tabla que no se da cuenta y no lo ve que está un poco media podrida. Él empieza ahí y luego, no es que quería, él está cuidando no ensuciarse. Él es sincero, no quiere ensuciarse, no quiere. Pero, ¿qué sucede? La falta de entendimiento por donde está caminando. La falta de ver correctamente acerca de las cosas. Porque el ver tiene que ver, ¿no? Cuando usted mira, pues todo está cubierto. Y usted mira, ¿por qué está cubierto ese paso hacia allá de cartón? No, usted ve que está cubierto, pero a la misma vez entiende que eso no va a resistir su peso. Pero cuando usted ve, sí, de madera, pero ¿qué espesor? Usted examina, ¿sí? Porque el ver tiene que ver con el entendimiento también. ¿Sí? Y ese es el ver que nos está hablando Jesucristo. Ustedes entienden el mundo natural y saben, obviamente, están cuidando que la gente no esté en adulterio, no esté embriagando, usted está haciendo cosas erradas en lo natural. Dijo, y eso es bueno, y ante los hombres se muestran justos. Se da cuenta que Jesús requiere que nos ganemos un testimonio, no solo ante, ¿no? No solo ante los hombres, pero ante Él. Y Jesús dice, ante los hombres están aprobados, pero no ante ellos. Entonces, el verdadero creyente entiende, no quiere una aprobación solamente ante los hombres, es lo primero que uno tiene que lograr. Y muchas veces no tenemos la ambición ni siquiera de lograr un testimonio ante los hombres. ¿No? ¿Sí? Debe tener una vida limpia. Mucho menos ante Él. Por eso Jesús empieza a mostrar, primero, si limpias lo de adentro, lo de afuera estará limpio. Pero si limpias solo lo de afuera, y al estar sucio lo de adentro, lo de afuera sigue sucio, aunque parezca limpio. ¿Sí? Sigue sucio. Entonces, esa es la ley que Jesús empieza a mostrar. Esa es la verdad que Jesús viene a revelar del mundo invisible del ser humano. Y es tan indispensable que Jesús dijo, mira los logros que puede haber hecho la persona, para mostrarse ante los hombres ser justo, nada errado, y de nada le sirve. Para mostrar lo indispensable que es el ver del mundo invisible del ser humano. Es indispensable. Fuera de eso no hay opción. El cristianismo, en realidad, consiste de eso. Del ver invisible del ser humano. Lo cual es fe. ¿Sí? Fe puede ver y fe entiende, dice en Hebreos 11, que las cosas visibles solo son el resultado de las invisibles. Las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Entonces, por fe entendemos eso, dice Pablo, en el libro de la carta a los hebreos. Entonces, cuando miramos esto, nos damos cuenta que Jesús está denunciando una ceguera que hay. Y esa ceguera les impidió disfrutar de la promesa más grande que se estaba cumpliendo ante ellos. La revelación del Mesías, el cumplimiento de la promesa de la cual cada profeta habló, desde Moisés en adelante. Desde lo que había pasado desde 4.000 años atrás, esperaban esa promesa. Ahora está en escena, por esa ceguera no lo pueden ver. No por malos hombres. Eran buenas personas. Por eso no basta ser sincero, no basta ser bueno. Como leímos ayer, puede ser la persona más buena, dadivosa, limpia y pura. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Sigue el Espíritu Santo, lo cual es la visión real del ser completo, del ser humano. Porque el Espíritu Santo realmente saca fuera de escena toda la tiniebla. Entonces, sin eso, uno sigue fuera de opción de vida eterna. Y es ahí donde no queremos nosotros que tome el control, esa unción errada de mujer dominante, de iglesia dominante. ¿Por qué? Porque definitivamente solo hay un camino y ese es el liderazgo de la palabra de Dios, el liderazgo de Jesucristo. Solo hay una verdad, solo hay una fuente de la vida. ¿Cómo entonces ha tomado lugar estas cosas? Cuando miramos en la Biblia, estamos ciegos. Y cuando estamos ciegos, estamos haciendo tantas cosas y no nos damos cuenta. ¿Sí? Cuando usted entra a un lugar y no ve nada, todo está en tinieblas. Tal vez ahí tiene su adorno y tal vez no dé mucho valor en la mesa. Pero usted empieza a buscar ciertas cosas. Oye, ¿qué se habrá caído? ¿No? Cuando la luz enciende, usted se da cuenta del desastre. ¿Sí? Es terrible la ceguera. Y muchos de nosotros, cuando no entendemos nuestro mundo invisible, estamos haciendo desastres y ni lo sabemos. Porque solo escuchamos un ruido por acá, un ruido por allá, un ruido por… ¿no? Y no lo sabemos. ¿Sí? Es terrible. Es como recién salió la noticia, ¿no? De una anciana en Israel que no hace mucho, que había ahorrado toda su vida, su dinero. No tenía mucha confianza en los bancos. No, las personas antiguas son así. Dices que lo guardó debajo, en el colchón todo, ¿no? Y la hija ya tenía bastante buena economía y va a visitarla a su mamá y no le encuentra. Y dice, voy a darle una sorpresa, porque tiene un colchón viejo, una cama vieja, todo, todas las cositas antiguas ahí. Entonces, mientras mi mamá no está, voy a sacar, voy a botar todo eso. Y voy a traer todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, a renovar todo. Para que vea el amor de su hija, ¿no? Cuando la mamá llega y casi se desmaya. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi colchón, no? Ahí tenía más de un millón de dólares. Sí. Entonces, ¿qué era? Uno hace las cosas, pero está ciego. A las cosas que hace. No entendía, ¿no? El mundo de la otra persona. ¿Por qué lo tiene así? Debió haber examinado. ¿Ve? Y por más que lo buscaron, creo que no lo hallaron ya, ¿no? Entonces, entonces es así. Nosotros, según Jesús, hay una ceguera en su primera venida. Con respecto a lo invisible del mismo ser humano. ¿Sí? Cuando empezamos a conocer ese mundo, entonces estaremos entendiendo el mundo de Dios. Porque el mundo de Dios es invisible al ojo humano. Por eso es por fe que se recibe la vida cristiana. Y es aquí donde hay tanto. Ese mundo de la ceguera es tan grande, tan amplio. Tan amplio. Pero vamos a tratar de centrarnos en un punto, nada más para hacerlo claro. Uno de los puntos y los principales es el mismo que sucedió allá en la primera venida de Jesús. Por cuanto, ellos estaban ciegos a su mundo invisible, entonces también estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo. Porque para que nosotros podamos recibir a Dios, no se puede percibir en la esfera del cuerpo ni en la esfera del espíritu. Solamente usted puede percibir y tener su contacto con Dios desde la esfera del alma. Fuera de eso, usted tiene contacto con la esfera religiosa hecha por el hombre. Pero para tener su contacto con Dios, tiene que ser desde la esfera del alma. Entonces es impresionante como Jesús estuvo aquí 33 años y medio aproximadamente. Hicieron todo lo que hicieron con Él, no, terribles cosas y no lo supieron. No lo supieron. Y luego Dios viene en esta edad de la odisea y nos dice otra vez. Ciego, miserable, pobre, desnudo y no lo sabes. Paralelo. La primera venida es exactamente paralela a su segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que a lo que les llevó esa ceguera? ¿Sí? A hacer cosas que no lo sabían. Y es ahí, el Dios rico en misericordia, rico en gracia, empezó a proveerles la luz a sus ojos. Y es ahí donde, después que se fue, dice la Biblia, porque usted se da cuenta que lo que el creyente va a despertar, si usted entiende, el creyente va a despertar, va a salir de ceguera. Va a despertar, ¿sí? Y va a entender a lo que estaba ciego. Eso es el tipo en toda la Biblia. ¿Sí? En toda la Biblia. Cuando Job despertó, Dios dijo, de oídas había oído. Despertó de su ceguera, entonces pudo tener conexión con Dios y salió, ¿no? Mire, Gedeón estaba ciego a lo que él era. Cuando despertó de su ceguera, pudo ser el gran soldado de Dios y pudo traer una gran liberación con Dios. ¿Se da cuenta? Moisés estaba ciego a lo que él era. Tenía un concepto general, pero no sabía exactamente lo que era ni cómo llevar a cabo aquello que era. Hasta que se encontró con Dios, salió de su ceguera y luego, ¿no? Sin capacidad física ya, 80 años y empezó a marchar. Como dice el profeta, le preguntaba, ¿y a dónde va Moisés? ¿Qué se te ocurrió? ¿No vas a pastorear ovejas? No. Ahora voy a sacar otras ovejas de Egipto. ¡De Egipto! ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a sacar? Si el faraón no te lo va a dejar. ¿Me lo deja o lo destruye de Egipto? ¿Dónde a tu ejército? ¿No? Era increíble. ¿Por qué? Antes solamente miraba capacidad natural. Pero ahora está mirando que el ser humano no solamente puede operar y vivir en capacidad natural. También puede vivir en capacidad sobrenatural. Entonces ahora Moisés fue despertado a ver su capacidad sobrenatural. Cuando Gedeón solamente, Satanás lo envolvió a Gedeón para solamente estar mirando su capacidad natural. Y su capacidad natural, pues dijo, no puedo ni siquiera contra un madianita. Son soldados, yo soy un joven. La única opción es a escondidas actuar. Pero cuando Dios vino, lo despertó, lo sacó de su ceguera. ¿Sí? Le dijo, le empezó a hablar de un mundo que él no sabía. ¿De qué le vas hablando? De él mismo. Miremos un poco aquí en el libro de jueces. Para que usted sepa cómo, si Dios va a venir a encontrarlo, ¿de qué le va a hablar? Porque muchos queremos que Dios venga y nos encuentre y nos hable. No, mira, te voy a bendecir, te voy a dar esto y nos hable de tantas cosas. Pero ya en la Biblia muestra la necesidad que nosotros tenemos. ¿Qué necesidad tenemos para de oír de Dios? Jueces capítulo 6. Dice el versículo 11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual le era de Joás a Bieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los madianitas. ¿No? Ahí estaba para esconderlo. ¿Por qué? Pues le quitaban todo. Estaba en una condición terrible Israel. Y el hijo, y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Ese era un mundo que él no veía en él, no veía. Por más que lo buscaba y tal vez quería hacer ejercicios o algo, ¿no? Se da cuenta que la gente está tan ciego a esa fuerza sobrenatural que algunos para ser fuertes hay que ir al gimnasio, ¿no? ¿Ves? Y alzar pesas y de esa manera ya uno se siente un poquito poderoso, ¿no? Sí, pero eso es algo bien limitado. El real poder del ser humano está en su ser invisible. Ahí hay poder sin límites. Porque hay algo que en el ser humano lo jala. No quisiera ser débil, quisiera ser poderoso, quisiera ser fuerte. Y lo busca esos recursos, lo anhela. Entonces dice, no lo puedo por fuerza natural, tal vez ni la estatura uno tiene. Entonces dice, lo busco, ¿por qué? Por dinero, por influencia, quiero guardaespaldas, lo busca por tener armas, ahí se siente poderoso, ¿no? ¿Eh? Por ser malo, ¿ve? ¿Por qué? Porque hay una fuente de poder en realidad disponible para el ser humano. Cuando Dios viene y se encuentra con Gedeón, le dice, varón valiente y esforzado. Y Gedeón responde, señor mío, ¿no? Si ya va con nosotros, pues ¿por qué nos ha sobrevivido esto? Que Gedeón valiente y esforzado, rápidamente empieza a mostrarle la condición terrible en la que está. Esa es una característica del ser humano. Tiene sus ojos bien abiertos y su entendimiento bien experto y minucioso en su desgracia. ¿Sí? En todo lo malo. Y el Villacruz, ¿qué pasa? Pues se lo tiene grabado. Lo tiene bien, ¿no? En mayúsculas, en letras grandes, en alta definición. Cada vez que hablar con alguien, ¡ah! Que nosotros estamos muy mal. Aquí todo está mal, aquí todo es terrible. Y te voy a mostrar. Y esto, se lo sabe todo. Toda la desgracia se lo sabe. Y de esa manera es donde él se ata a él mismo. ¿Sí? Porque se vuelve experto, porque usted mira, ¿sí? Y es atento a lo que usted está mirando. Cuando Satanás calibra su mirar, Porque Satanás, en este día, nosotros estamos siendo enfocados a mirar lo que nos va a atar. Y usted no se da cuenta de eso. Por eso que usted mire, se da cuenta todos los programas de televisión, de noticias, todos están diseñados, tal vez consciente o inconsciente, pero están diseñados bajo ese poder sobrenatural de ser portadores de malas noticias. En otras palabras, que la gente se vuelve experto en saber todo lo malo que está pasando. Eso no es algo casual. Es algo muy sobrenatural, bien programado, bien planificado, desde la esfera del mundo del infierno. Y llega al sentir del ser humano. Llega al sentir de los directores de noticias. Llega al sentir de la noticiera, de las grandes televisiones, de los grandes reporteros. Llega a ese sentir de querer hacer conocer todas las desgracias que está pasando. Para que el ser humano se vuelva experto en saber todas las desgracias. Cuando usted le pregunta, ¿no?, de lo bueno que hay. No, si aquí todo está mal. El presidente está mal, los congresistas están mal, las leyes están mal, la policía, todo está mal. ¿No? Todo es una desgracia. ¿Sí? De esa manera, él se ata y se vuelve más ciego todavía y más lejos de esa real, ¿no?, gloria del ser humano. Con la que Dios lo creó. Porque Dios creó al ser humano con tal gloria que dijo, lo haréis, imagen y semejanza mía. Pero porque el ser humano se mantiene ciego y a veces hasta muere ciego a lo que realmente él es. Qué sorpresa al otro lado, ¿no? Cuando se dé cuenta que desperdicié mi tiempo con tantos recursos. Es como que usted pasó otra vez comiendo de la basura unos 50 años. Luego se da cuenta, mete la mano al bolsillo. Y yo, oye, ¿y qué hago aquí con estos millones de dólares? Y estos decenas de años que la pasé de esa manera, ¿no? Un poco para golpearse la cabeza, ¿no? ¿Ve? Pero es así, hay una realidad, tal vez eso puede ser fantasía, pero hay una realidad más grande que esa. Para cada ser humano. Y cada vez que Dios vino, los encontró, los despertó. Para que entendamos que nosotros, para qué necesitamos a Dios. Para ser despertados y que nuestros ojos se abran a los que estamos ciegos. De nosotros mismos. Pues cuando Dios viene a Gedeón, varón valiente y esforzado. ¿Qué hace Gedeón? Como todos nosotros. ¿Cómo valiente y esforzado? ¿No? ¿Ve? Pues cuando usted le habla a los jóvenes, ¿no? De la vida de Daniel, sí, 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 yo sí creo. Pero, pero rápidamente empiezan a poner la lista de por qué no lo son. ¿Sí? Mira cómo pueden ser las jóvenes, como un Esther. Sí, sí, sí. Solo que mira, todita la lista de por qué no lo pueden ser. Las excusas. La justificación para decir, tengo toda la razón de estar como estoy. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero cuando el creyente se atreve y dice, no quiero justificar mi condición derrotada. No quiero justificar porque no quiero quedarme ahí y leo la palabra de Dios y me doy cuenta que yo no me creo para eso. Y si yo no me creo para eso y la palabra de Dios no me señala que ese es aquello en lo cual debo satisfacerme, pues, entonces no lo voy a hacer. ¿Cuál es el secreto que Satanás usa para atar a la gente? ¿Cuáles son las cadenas, no? Malvadas, lo ata bien. Y las barras de hierro para tener a la gente prisionera en la condición de ceguera es hacer los expertos y minuciosos detallistas en todas las malas noticias. ¿Cuál es la decisión que uno tiene que tomar? No quiero oír ni una mala noticia. No quiero oír. Cualquier mala noticia no quiero saber nada de eso porque usted entiende, son cadenas. ¿Eh? ¿Qué pasarela? Es como que le entrega a Satanás y dice, toma, ponte esto en las manos, sí, en los pies, átate la cadena. Si uno mismo se ata. Entonces, cuando Satanás suelta las malas noticias, todo lo malo, por eso, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Qué significa? El mismo nombre Evangelio, la palabra Evangelio, ¿qué significa? ¿No? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué? Porque Satanás ha bombardeado a la gente con malas noticias para atarlos. Pero buenas noticias son para liberarlos. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Ese es el punto. Ese es el punto en el que podemos nosotros enfocar toda nuestra atención, todas las cosas en aquello que nosotros necesitamos movernos, necesitamos operar, ¿sí? Fuera de eso, nosotros no entenderíamos, no podemos ver la realidad en la que Dios ha colocado nuestra vida, ¿no? Si es que no miramos detalladamente estas cosas. Entonces, miramos este encuentro aquí de Dios con Gedeón. Esforzado y valiente. Y dice Gedeón, Señor mío, si yo esté con nosotros, ¿por qué no se ha sobrevenido todo esto y esto y esto y esto? Primer punto para que usted pueda ser liberado y no sea preso, decida no darle crédito y gran valor a todo lo negativo que hay a su alrededor. Decida, eso no cuenta para mí, hay una nueva realidad para mí, ¿sí? Y en eso quiero estar interesado, de eso quiero saber, porque no puede ser usted impuesto, ¿no? Obligado a saber lo que usted no quiere saber. Entonces, tiene que ser suelto primero su deseo de saber. ¿Qué quiere saber? ¿De qué quiere enterarse, no? ¿Ve? Por eso está bueno las personas que desean, ¿no? Como se habla el chismoso, ¿no? ¿Qué hace? Él desea saber, pero todo lo que sea problema y todo lo que, ¿no? ¿Sí? Pero su deseo está bien, pero debería saber buenas noticias. Debería saber, ¿no? Del mundo sobrenatural, debería saber de la palabra de Dios y de eso sí vaya a chismear de eso. Ahí si no se detenga, ¿sí? ¿Se da cuenta? Uy, tengo que dejar el chisme. No, siga, pero de lo que debe realmente hacer correr, de lo que debe hacer pasar a la gente. ¿Está bien? Entonces, ese es el entendimiento que vemos que debe tomar lugar en el creyente. Pero Gedeón dice, mire sus excusas. Todo nos ha sobrevenido, donde está su maravilla. Nuestros padres nos han contado, nos sacó de Egipto. Pero ahora estamos con los madianitas. Entonces, sé, Dios es poderoso, pero es historia, pero mi realidad es otra. Y seguro que algún día Dios hará algo. ¿No? Buscando nosotros resignarnos, que en el presente no hay una realidad. Que una realidad gloriosa hubo en el pasado, posiblemente en el futuro. Es una táctica poderosa que el diablo tiene. De esa manera, usted lo acepta. Porque nada puede pasarle a usted que usted no acepte. Si usted se para y dice, como hubo una realidad allá, y como habrá una realidad en el futuro, pues definitivamente tiene que haber una realidad buena para mí en el día en el que yo estoy viviendo. Si usted declara eso, entonces es el primer golpe que usted puede hacer a la esfera de las tinieblas. A la esfera de la ceguera. De decir, si hubo allá y habré en el futuro, pues tiene que haber acá. Yo estoy acá. ¿Sí? No me contento de ser un historiador, ¿no? No, no, no. Ni uno que está tal vez mirando y prediciendo el futuro. Quiero un presente para mí. Pero que deón eso, le dice. Así opera cada ser humano. Pero mire la respuesta de Dios. Mirando el Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. No le dijo, ve con esta mi fuerza. Y Dios no miente, recuerda. Ve con esta tu fuerza. Ya tienes fuerza. Eres poderoso. Pero ¿dónde está que no lo veo? A ver, a ver, vamos a levantar ladrillo, vamos a levantar esto. ¿No? Hay una fuerza, ve, sobrenatural, disponible para cada ser humano, pero se encuentra en la esfera invisible de él. Por eso que Satanás es astuto. Lograr enfocar a la gente todos los esfuerzos, todos los intereses, toda su atención y poner punto final que todas las cosas solamente son hechas en la esfera que sus sentidos lo declaran, que su razonamiento lo declara, que lo lógico de su pensamiento nada más lo declara. Cualquiera que se sale de ese borde ya no lo acepta. ¿Sí? Se traza un propio círculo, una propia frontera para él. Entonces, cuando Dios habla con Gedeón, le dice, ve con esta tu fuerza. Y salvarás a Israel de manos de los medianitas. ¿No te envío yo? Sí, mira, tú eres poderoso. Y no solo eso, yo te la envío, te envío. Pero tienes tantas fuerzas que no solamente te sirve esa fuerza para cuidar de tu familia y esconder trigo para tu familia. No. Tú tienes suficiente fuerza para liberar todo Israel. Piénselo. Y cada israelita estaba en esa condición, solo que no lo sabían. No lo sabían. ¿Sí? Entonces, ¿qué era? En este día, Satanás quiere engañarnos que estamos bien. En ese día, él sabía que está mal. No sabía cuán poderoso era para salir. Por eso Gedeón, pero era consciente y sabía que estaba mal. Es un punto importante. Que hoy día, hasta eso se escapó al ser humano. Hoy día, el creyente dice, posiblemente esté mal. Puede ser. Puede ser que esté mal en algo. Hoy día el creyente no sabe que está mal. ¿Sí? Se sumó a lo que Gedeón estaba, esto. Que el creyente hoy día no sabe su condición mala en la que está. Por eso dice aquí en Apocalipsis 3. ¿Por eso usted va a hablar a la gente? No, yo soy cristiano, ya. A mí, yo no tengo necesidad. Anda, háblanos de allá. Yo estoy súper bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando usted habla al mundo del mensaje, no. Si los mensajes estamos bien. La gente no sabe que está mal. Dice aquí, Apocalipsis 3. Y esa es la plaga final con la que Satanás golpeó las edades de la iglesia. Y de esa, cuando Satanás hace ese logro, de ahí Dios viene a sacarnos. Ha hecho todo ese trabajo por eso. Cuando nos hablan de Nicolai, ¡ah, Nicolai, sí! De balamimo, que sabe limo, te atira, azar. Ni nos interesa. ¿Por qué? Satanás quiere hoy día que usted no se dé cuenta que está mal. Al menos Gedeón se daba cuenta. ¿Sí? Ustedes en la Biblia, Gedeón sabía. Estoy mal. Estoy prisionero. Los mañanitas los tienen prisioneros. Esta no es una vida correcta. Y la vida que yo sé, la vida que vivíamos, no es esta. Entonces, al menos Gedeón sabe. Pero la Biblia dice que aquí, dice el ángel, enséñale esto. Y eso es lo que nosotros no podemos ser libres si primero no aceptamos. Cuando yo leo la Biblia, tengo que aceptar. Tengo que aceptar, irme caminando por ahí y decir, según la Biblia, estoy ciego. ¿Sí? Hay un mundo que yo no soy consciente. Según la Biblia, estoy en tal desgracia que ni me doy cuenta. Estoy en tal condición de lástima que ni lo sé. Según la Biblia. Y si no lo acepto, ¿no? Porque primero Jeremías, Isaías, Isaías 6, tuvo que aceptar que él estaba mal. Primero es convención, luego es limpieza. Si usted en eso da cuenta y no lo acepta, no puede ser libre de eso. Cuando la gente cree, no, yo estoy todo bien. Listo. No hay nada que hacer ahí. Pero cuando Isaías miró la gloria de Dios y eso le quitó la ceguera, Dios mío dijo, soy hombre inmundo y de labios inmundo. Muy bien, le dijo, ahora podemos limpiarte tu inmundicia. ¿Sí? Ahora podemos sacarlo los carbones encendidos, pero primero es confesión. ¿Sí? Una vez que uno confiesa recién es liberación, es limpieza. Entonces, ahora sí es un vaso puesto en servicio. Entonces, cuando vemos aquí el mensaje que Dios le da al séptimo ángel, le dice esto. El versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Bocalipsis 3, 14. Le dice, he aquel, amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿por qué entra en esta condición de tibieza? ¿Por qué entra en esta condición de mediocridad? ¿No? ¿De hipocresía? Porque él ha sido llevado a una condición de engaño. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Contentamiento sin haber llegado a la promesa. ¿Se da cuenta? Por eso dijimos, vigile su contentamiento, su gusto, su estado de ánimo. ¿Dónde le gusta estar? Si se pone feliz y contento antes de llegar a la promesa, no lo acepte. No deje que sea atado ahí. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tu condición es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la plaga en el tiempo del fin? ¿Cómo Satanás hace todas sus obras? Por eso cuando nos habla, ¿no? Que la gente del mensaje, ¿sí? Esté en esa condición porque los siete sellos fueron para la gente del mensaje, hermanos. El primer sello es para la gente que recibe los siete sellos, es para la novia, para que se la ve de eso. Yo no puedo ir y colocar el primer sello en la denominación. No puedo colocar el segundo sello, no puedo colocar el séptimo sello ahí en la denominación. Porque primero tienen que oír la voz del séptimo ángel y salir fuera. Y cuando la gente sale fuera, pero sale sucio y atado y prisionero. De todas estas cosas que los sellos nos muestran de qué cosas tiene que ser libre. Entonces cuando los siete sellos empiezan a mostrar la terrible suciedad, uno dice, no creo que esté tan sucio. ¿Por qué? Porque solamente está mirando lo que sus ojos lo declaran, está mirando su mundo natural. Y como uno está mirando su mundo invisible, no ve la condición terrible en la que se encuentra. Un gran, gran trabajo de Satanás, lograr que la persona no sepa la terrible, triste condición en la que está. Entonces tú, ¿y qué es? Que tenga un concepto engañoso de sí mismo. Por eso es importante, aquí. Para que Satanás no tome control sobre usted, tiene que tomar una decisión. De no tener un concepto engañoso de usted mismo. De no mentir con respecto a usted mismo. Porque la mentira lo coloca a Satanás como el padre en esa realidad de esa vida. ¿No? ¿Y de qué se trata la mentira? De usted mismo. Entonces, ¿ve? Si Dios viene y le pregunta a Oco, ¿no? ¿Qué dices? ¿No? De ti mismo. ¿Qué dice usted? De usted mismo. Deme su veredicto de usted. Porque es fácil para hablar de los demás, hablamos rápido, ¿no? Pero, ¿de ti qué dices? Oh, yo soy rico, me he enriquecido. ¿Qué dice de usted? No tengo necesidad de nada. ¿Qué dice de usted? Por eso le dijo, Jacob dijo, Señor, me viene a matar Esaú, libérame. Le dijo, pero dime, dime tu nombre. ¿Qué dices de ti? Pero, ¿qué problema tengo que hacer? Si allá viene el enemigo. El enemigo no viene, ¿no? Si en ti no estuviera el error. ¿Sí? Si en ti no estuviera el error. No, pero ¿qué dices? Hasta que al final tuvo que confesar y decir su nombre. El problema estaba en él. Igual fue con Job. Él pensaba, yo estoy tan bien. Cuando entendió, yo estoy mal. Él no sabía que estaba mal. Estaba ciego. ¿A qué? A su condición de él. ¿Se da cuenta? Entonces, en los días de Gedeón, Gedeón era ciego al poder que él tenía y no lo sabía. A los grandes recursos y no lo sabía. Nosotros también. Y nosotros hemos, Satanás sumó en esta final edad. Porque Gedeón, si no era ciego, a la condición terrible en la que estaba. Esclavo, prisionero, perseguido, ¿no? Atacado y masacrado por los madianitas. Se les quitaba todo. Él sabía, estoy mal. Así no debe ser. Pero el problema es que aquí, dice, hay un contentamiento. Hay una quietud. La gente se siente satisfecha. ¿Sí? Pero cuando Dios lo llamó, lo sacó, lo sacó es para lavarlo, para limpiarlo. Cuando los siete sedios empiezan a ser abiertos, empiezan a mostrar nuestra real condición. Triste, terrible. ¿Sí? Y cuando uno entiende, como Isaías, ¿cuál es la clave? Igual como Isaías. Cuando yo lo trae hacia él, ¿para qué lo trae? Voy a ir a Isaías capítulo 6. Por eso que nada más la gente tiene una sed inconsciente, ¿no? Y nada más busca satisfacerlo con religión. Con una vida de religión, una vida de iglesia. Pero no es feliz la gente. Por eso usted se da cuenta, la gente se ha llenado de ira, de rencor, de resentimiento. No son felices. No son felices. ¿No? Usted ataca o le dice algo, ellos piensan que lo está atacando. Rápido se sienten ofendidos. Rápido están, ¿qué? ¿Me estás persiguiendo? Algo, ¿no? Están llenos de sospechas. ¿Sí? El predicador sospecha de la gente, la gente del predicador, el uno del otro. Todo el mundo sospechando el uno del otro. Esas son las naciones aquí en la tierra. Se reúnen, se dan la mano, pero estoy sospechando. ¿Qué tendrá Rusia contra mí, no? Dice Estados Unidos. ¿Qué ha de tener? Rusia dice, ¿qué ha de tener estos americanos? ¿Qué más cosas esconderán? Pero sonriendo, ¿qué tal nomás? Pero por dentro, no, las sospechas del uno del otro. ¿Se da cuenta? O sea, estamos unidos, estamos felices, tomen la foto. Pero por dentro no están felices. Así, ese mismo espíritu está en la esfera religiosa. ¿Se da cuenta? Por haber cualquier cosita. Ahí están bien, ahí están los mentirosos rusos. Ahí están los mentirosos americanos y se atacan uno a otro. Por eso usted y yo tenemos que ser sacados de ese mundo. ¿Sí? Si es que a alguien le va bien, debemos pues aprender a disfrutar y a estar contentos con el bien de los demás. Y anhelar y soñar, ¿no? Y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para dar un testimonio que hay un mundo mejor. Que hay una realidad mejor para cada ser humano. Usted puede hacerlo con su palabra, puede hacerlo con su vida, con su actitud, con su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, pero, ¿qué sucede? Hay la tentación de tantos años hemos caminado ahí que se estableció una costumbre ya. ¿No? Una costumbre. Por eso cuando nosotros tenemos que entender cómo salir de eso, cómo salir de eso. No va a tomar lugar si usted no sabe cómo salir. Por eso estamos yendo lento. Y tal vez no avancemos mucho, pero queremos dar los detalles para que usted aprenda a cómo salir de toda condición. Este mundo de ceguera es muy amplio. Igual de la mujer domina. Todo es un mundo muy amplio. Pero queremos que usted capte cómo salir de esta situación. ¿Sí? ¿Cómo salió Gedeón? ¿Cómo salieron cada uno de los tipos? Pero, y luego miramos aquí en Isaías, y yo nos muestro esta clave. Dice Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Empieza a ver el mundo sobrenatural, el mundo invisible de Dios. Y el uno daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, cuando él está en esa esfera sobrenatural, sus ojos son abiertos, y empieza a ver el mundo de Dios, automáticamente empieza a ver su mundo. ¿Cómo ver nuestro mundo? ¿Cómo ver nuestra condición? Estamos mostrando en la palabra de Dios. No saben su condición espiritual, están ciegos a su mundo invisible de ellos, y no lo saben. Está sucio por dentro, si no lo saben. Jesús reclamó eso. Entonces, ¿cómo lograr nosotros ver nuestro mundo invisible? ¿Se da cuenta? La única manera es de ver la gloria de Dios. ¿Sí? Es de ver la realidad de Dios. Por eso Dios nos proveyó su palabra, el medio por el cual podemos nosotros ver la gloria de Dios. Entonces, cuando Isaías vio eso, vio eso, dice el verso 5. Entonces dije, ay de mí, esta es la regla, ay de mí, que soy muerto. Ahora, y era un profeta, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, no solamente soy un hombre inmundo en algún lado estoy mal, no, sabía específicamente dónde está el problema. Soy un hombre inmundo de labios, y luego habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, el profeta dice, aquí hay tres cosas. Cuando usted lee el mensaje de la influencia de un hombre sobre otro, dice, hay tres cosas para que la persona sea libre. Lo primero es que la persona, ¿no?, tiene que, sus ojos, quitarse la ceguera y saber ver su condición. Cuando él vio su condición, lo confesó. ¿Qué dices de ti, Isaías? Soy el profeta de Dios, camino con mi amigo Husías, el gran Rey. Y todo está bien en Israel. Cuando Dios golpeó con Lepra, Husías, eso lo asustó. Si todo está bien, ¿qué pasó con mi amigo? Un gran super Rey. Y Dios, no, 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 aquí algo está mal, y se fue a buscar. Algo está mal, sospechaba, pero no sabía qué. ¿Qué está mal, Señor? Empezó a orar y a aclamar. ¿Cómo puede ser mi amigo tan bueno? Ahora ha sido herido con Lepra. Y yo no veía ningún error. Cuando empezó a mirar la gloria a Dios, automáticamente se dio cuenta de su condición. Sí, entonces, entonces por eso que Dios viene y nos abre los siete sellos, la gloria de Dios. Entonces, eso es para revelarnos nuestra condición. Y cuando él vio su condición, dijo, ese soy yo. Ese hombre inmundo que va ahí, soy yo. Ese hombre inmundo de labios inmundos, soy yo. Y todo ese pueblo que yo decía, y les predicaba a todos los babesitos, y no, ese es un pueblo de labios inmundos. Todo está mal. Hay inmundicia en nuestros labios. ¿Acaso no dice la Biblia que tres espíritus inmundos a manera de ranas salían de Lepra? ¿Para qué? Para ir a la boca de todos, de profetas, de reyes, de gobernantes. Para hacer inmundos sus labios. ¿Sí? Para tener un concepto equivocado, falso de sí mismo. No nos damos cuenta. Lo estamos hablando en lo natural. Usted puede ser bien, toda una vida limpia, desde joven, nada contaminado. Es más allá de eso que necesitamos ver. Es más allá de eso que necesitamos entender. Entonces, cuando Isaías vio, confesó su condición. Y cuando él confesó su condición en la que estaba, dice el verso 6. Él sabía que tan terrible es mi condición, que debo morir. Merezco la muerte. Cuando él hizo eso, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. ¿No? Y tocando con ese carbón, con él, sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, es quitado a tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se da cuenta cómo vamos a ser lavados, cómo vamos a ser limpios? Tenemos que empezar a ver dónde estamos mal. ¿Sí? Empezamos, oye, aquí estoy mal. ¿Sí? Entonces, recién viene la limpieza. Pero cuando usted se enterca, ¿cómo? Y el diablo lo sabe. Entonces, el diablo sabe. Si confiesan, se dan cuenta y lo confiesan, van a ser limpios. Y yo no quiero, no me conviene que sean libres. Van a ser libres de mi mentira y de mi prisión. Entonces, lograr entrar a hacerlo, ungirlos con un sentir que les haga satisfechos. No tengo necesidad de nada. Estoy listo para el rapto. ¿Sí? Sé que tengo teofanía. ¿Sí? El Señor viene por mí. Si muero hoy día, ya me voy. Así de soberbio y altivo esa actitud. Entonces, la gente no tiene posibilidad de ser limpio. Entonces, pasan los años, nada de resultados. ¿Dónde está entonces la evidencia? Porque una vez que Isaías fue limpio, ¿se da cuenta? No se detuvo en la palabra de Dios, se sumergió, hace el capítulo 66. En tipo, era la Biblia entera. Porque la Biblia tiene 66 libros. Cuando Gedeón fue libre, hubo resultados. Puso toda su capacidad a favor del pueblo de Israel. Ya nunca más quería ver victorioso al enemigo. No, Señor. Entonces, cuando hay libertad, esa persona empieza a ver usted a ascender en acciones heroicas a favor del pueblo de Dios. A favor de la fe. Entonces, nos damos cuenta. Viene la limpieza. ¿Cómo lograr ser libres? Uno tiene que confesar. Por eso le digo, cuando uno lee estas cosas, uno camina confesando eso en su corazón. Si lo puede hablar bien, si lo quiere hablar bien. Pero uno comienza a repetirlo. Hasta poder creerlo. Porque la fe viene, ¿sí? Por el oír. La palabra de Dios. Vemos, leemos. Pero luego uno tiene que confesarlo. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, para libertad. Entonces, uno empieza a entender. Miro la palabra y yo te entiendo. Sí, estoy ciego. Porque es esa unción que es la que estamos. Estamos ciegos al poder disponible para nosotros. Estamos ciegos a la realidad de nuestro ser, de nuestra alma. Estamos ciegos a las cadenas que el diablo tiene sobre nosotros. A las ataduras, a las inmundías que él ha colocado sobre nosotros. Por eso Dios envió su palabra para nuestra libertad. Las aguas de separación para nuestra limpieza. Pero ¿qué se requiere? Se requiere romper primero ese velo de placer y de contentamiento con nuestra condición presente. Entonces, la gente se siente satisfecha. Y lo único que sacan a relucir, 30 años en el mensaje, 40 años, ¿no? Lo que debemos sacar a relucir para que salga fuera de escena, ¿no? Como lo quiso Isaías, confesó. Mi condición errada es esta. Entonces, una vez que hay confesión, hay limpieza. Entonces, cuando hay limpieza, ahora sí. Hay comisión. Esas tres cosas pasaron con Isaías. Muy bien. Cuando volvemos nosotros, aquí al capítulo 23 de San Mateo. Nos damos cuenta que tenemos que crecer en nuestro deseo. Porque si no, nos coloca a la par con gente de fariseos y saduceos allá. Con la religión que crucificó al Mesías. Y nos establece ahí. Pero mire aquí, Mateo 23. Decía, el versículo 26, ¿no? Limpia, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Para que también lo de afuera sea limpio. Luego dice, ¿qué regla, no? Esa es la regla. Usted cuando camina con ese entendimiento es poderoso. Porque usted sabe, si adentro no soy limpio, afuera no soy limpio. Mis ojos me pueden decir que estoy limpio. Pero Dios y a Dios su veredicto. Si adentro no soy limpio, afuera no. ¿Por qué? Porque lo que eres adentro eres afuera. Usted no se deje engañar diciendo que no importa lo que eres afuera. Adentro estás bien. Imposible. Si adentro está mal, aunque afuera esté bien. Está mal. Si adentro está mal, aunque afuera esté bien, está mal. Por eso que Satanás hace su astucia y viene unción sobre el predicador. Y el predicador no lo capta, no lo disierne. Si no es sincero con la palabra de Dios, entonces empieza a predicar esa gran mentira. Que no importa, que en lo natural puedes estar mal. Pero Dios no mira eso. Dios mira tu condición espiritual que está bien. ¿Sí? Pero así no es. Ni el mensaje, yo le mostré ayer, ni la Biblia enseña eso. Jesús dijo que la regla es esta. Que si adentro, que si adentro no está limpio, afuera así esté limpio, no está limpio. Pero si adentro está limpio, lo de afuera no hay forma de que no esté limpio. ¿Sí? Esa es la regla. Ahora. Siguiente versículo 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, ¿a qué condición llegamos? A un sepulcro. Bien pintado por fuera, pero por dentro pues en una condición terrible. Ahora, esa es la condición espiritual, esa es la condición desde el mundo de ver de Dios. Por eso nuestra vista va a engañarnos, pero si miramos a la luz de como Dios ve, es poderoso. Y Dios está mostrando como Él está viendo las cosas. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué importa como lo vemos nosotros? Si lo que cuenta es como Dios lo ve. Entonces, Dios nos muestra como Dios está mirando y siempre mirará al ser humano. De la misma manera. De que vale que por fuera esté bien, se requiere por dentro. Entonces dice el verso 28. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Dos objetivos claros que debe tomar lugar en el corazón de la persona. Y siempre la persona se queda en un solo. Todos los que se pierden y no lograron llegar a la meta, se quedaron en un solo objetivo. Pero son dos. El objetivo de salir de la condición de Rara y entrar a la condición correcta. De salir de Egipto, pero entrar a Canaán. Esas son las dos cosas. Pero la mayoría de la gente solo tomó a una. Más de dos millones en Israel tomaron solo una. El salir. Y el llegar, entrar a la tierra, ni les importó. Esa es la misma plaga para cada uno de nosotros. Y toda nuestra decisión está basada solamente en vigilar que estamos escogiendo las dos cosas. Los dos objetivos. El salir. Y luego el entrar. ¿Cuál es el resultado de estas dos cosas? Cuando usted sale, logra un testimonio ante los hombres. Cuando usted sale del berrado, logra un testimonio ante los hombres. Pero cuando usted entra a lo correcto, logra un testimonio para con Dios. Son las dos cosas, los dos objetivos principales que deben estar en nuestro corazón. Lograr un testimonio para con Dios y con su gente. Las dos cosas. ¿Qué se requiere para eso? Voy a leerles aquí. En. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Dos cosas aquí. Que se requieren para lograr ambas cosas. El testimonio ante los hombres y ante Dios. Fuera de eso, fuera de eso, no vamos a lograr nada con Dios. Siempre, cada uno de los que llegaron a lograr ciertas cosas, se quedaron en el camino. Ya sea en los días de Moisés, en los días de Jesús. Miles de gente, pero no llegaron hasta Hechos 2. ¿No? Muchos llegaron hasta caminar con Jesús. Emanuel. La primera parte es Dios con usted. Pero la segunda es Dios en usted. Las dos cosas deben ser nuestro objetivo. ¿Sí? La primera parte Dios con usted. La segunda. Por eso igual aquí. Para poder irse en el rapto se requieren dos cosas. Voz de aclamación y voz de aclamación. ¿Cuál es la primera? La palabra de Dios con usted. La segunda. La palabra de Dios en usted. Son las dos cosas. ¿Y cómo lo logramos? Proverbios capítulo 3. Nos da la clave. Verso 3. Nunca se aparten de ti. Nunca, nunca de ti, de ti se aparten. ¿Qué? La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. ¿Sí? La misericordia y la verdad. ¿Por qué? Si solamente, no, yo quiero la verdad. Pero no la misericordia. Para con el pueblo de Dios. Usted nunca va a estar interesado en tener un testimonio para ellos. Ser un buen ejemplo. ¿No? Ayudarlos. No, no va a estar. Y la misericordia es la que le hace buscar más de Dios para poder ayudar. Cuando usted junta las dos cosas, la misericordia y la verdad, nunca se aparten. Átalos a tu cuello. Escríbelas eso en la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que pasará? Allá darás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Las dos cosas. Por eso, el corazón del creyente debe haber esos dos objetivos. Gracias con Dios y con los hombres. ¿Sí? Pero cuando nada más, nosotros entramos en esa condición egoísta y no juntamos estas dos cosas. Porque cuando Jeremías miró y dijo, estoy mal, pero también mi pueblo está mal. ¿No? ¿Qué hago? Dios dijo, ¿Quién irá? Esa gente está mal y no lo saben. ¿Quién irá por nosotros? En mí aquí, Señor, envíame a mí. Entonces es un vaso en servicio. Sin misericordia, usted jamás podrá ser puesto en servicio. ¿Se da cuenta? El pensamiento en los demás. Por eso Moisés tenía las dos cosas. Cuando Dios le dijo, quítate para destruirlos. No. Primero bórrame de tu libro. Por eso, para que Gedeón quiera salir, se requiere dos cosas para salir. Para ser un gran soldado se requiere que tengas gracia con Dios y con los hombres. ¿Y cómo vas allá? ¿Cómo la gente te va a honrar, te va a respetar? Si no te han visto, ¿no? Si ellos no han visto que la vida de ellos te importa a ti. Que a ti le importa la vida de ellos. Por lo tanto, tienes que levarte para buscar el bien de ellos. ¿No? Para poder ser libre. Él tuvo que lograr las dos cosas. O tengo misericordia por mí, pero también tengo por la gente. Mira, tú sabes la verdad de que Israel debe ser libre. Los madianistas no deben tener control. Pero tiene que ser misericordioso. No solo contigo. Deja el egoízo. No solo con tu familia. Con todo Israel, le dijo. Cuando Gedeón aceptó, ya nada podía impedir que sea libre. Cuando una persona acepta estas dos cosas, según Salomón, simplemente como consecuencia, gracias con Dios y con los hombres. Y eso es lo que Jesús encontró aquí. La falta de esas dos cosas. Solo una. ¿No? Nada más hallaron ante los hombres. Os mostráis justos. No ante Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿De qué se trata esos dos mundos? Uno es visible. El otro es invisible. Entonces, el creyente debe entender que los dos mundos van en paralelo. No podemos desconectar el uno del otro. Lo que es en el mundo invisible, es en el mundo visible. Como dijo Salomón, tal es el corazón del hombre, el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Dios nos creó, Dios nos diseñó, él sabe cómo nosotros podríamos actuar para tener una clase de vida superior. Y de esa manera, lograr llegar a esa estatura que él lo requiere. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos eso aquí. Volvemos a San Mateo 23. Decía, en el versículo 27. Ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócrita, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis a los hombres justos, ¿no? Pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Escucha esto. Esa hipocresía, ¿a dónde nos va a llevar? Esa falta, en la vida cristiana, esa falta de visión completa, del objetivo de no solamente salir porque la redención tiene dos partes, ¿no? Salir de y entrará. Esa falta de visión los llevará a una condición a los creyentes, sin saberlo. Esa ceguera los va a llevar a este acto, sin saberlo. Si estamos ciegos, el mismo resultado, cada vez que la gente se cegó, llegó a esta condición. Ya sea en la primera venida de Jesús, igual aquí en su segunda venida. ¿Cuál condición? Esta. Dice, el verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómpleces en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué es lo que le dice? ¿A dónde les va a llevar esa ceguera y esa falta de entendimiento de su mundo invisible del ser humano? ¿Nos va a llevar a esa unción de homicidas, de vecinos? ¿Usted dice, también estará esta generación en la que estamos viviendo, estaremos bajo esa unción? ¿Sí? Queremos examinar por la palabra de Dios y diagnosticar nuestra condición espiritual. La realidad espiritual de la cual Dios va a sacarnos. ¿Por qué Dios envió su mensaje? ¿Por qué Dios envió su palabra? Porque aquí estamos mirando que Jesús, el gran doctor, el gran doctor de la esfera del alma. Aquí, donde nadie llega, solo Él puede llegar ahí, a la esfera del cuerpo hay algunos que pudieran ayudar. Pero en la esfera del alma, nadie, solo Él. Está diagnosticando cómo el síntoma va avanzando. Si tú eres ciego y pones todo énfasis, nada más en lo natural, terminarás entrando al mundo de la hipocresía. Y eso te llevará a ser un homicida, pero diciendo, ¡Oh, qué terrible, cómo mataron a mi antepasado! Pero en el presente estarás haciendo lo mismo. Estarás llenándote de la misma medida que tus padres se llenaron. Y no lo sabes. ¿Pasó eso con ellos? Amigos, leamos aquí. Cómo Jesús condena, trae juicio a esta condición, ¿no? Por eso dice el 32. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, observe lo que va a pasar. He aquí os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y persiguiréis de ciudad en ciudad. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste, dicen, desde el templo y al altar. ¿Saben qué va a pasar? Esto no es algo simple, ser un ciego del mundo invisible de sí mismo. Esto es un camino que ustedes toman que terminarán en la unción de homicida, en la de Caín. Para que respondas por toda la sangre derramada aquí en la tierra, desde Caín en adelante. ¿A dónde lleva la ceguera? Satanás lo quiere llevar a ser ciego, ¿para qué? Para traerlo a la condición de la homicida. ¿De qué se trata el segundo sello? De matar. De eso se trata el segundo sello. ¿De qué está manchado, dice el profeta? ¿Por qué es caballo rojo? Definitivamente, dice. Por eso está rojo, por tanta sangre derramada. No es algo simple la ceguera. Usted dice, esa será nuestra condición natural. Su condición natural puede que no sea. Pero examinemos la realidad de su condición espiritual. Y en eso estamos ciegos. Pero hay alguien que no está ciego. La palabra de Dios. Él puede daros el veredicto correcto en esta real condición. Estamos mirando, entrando a lo que es este segundo sello. Y Jesús está abriendo el proceso. Como uno, si empieza nada más a tener interés en su mundo natural y a tener contentamiento ahí, no se va a detener. Terminará avanzando, avanzando y la unción de homicida tomará control sobre él y llegará a estar bajo la misma unción de la serpiente. Por eso dijo, serpiente, generación de víbora. No van a escapar de la condenación del infierno. ¿Quién los lleva al infierno? Ceguera. Por eso Jesús dijo, ¿cuál es la terrible condición? Si el guía es ciego, todos al hoyo. ¿Cuál es el hoyo? La unción de homicida. ¿Qué es lo que los coloca en el infierno? ¿Cómo escaparéis? Cuando ellos entran a la condenación de homicida. Y empiezan a decir, ¿cómo mataron allá? Empiezan a ver mal que se mató a Pablo, que se mató a Pedro. Pero ellos matando, en el tiempo presente, el mismo espíritu que vivió en Pablo y en Pedro. ¿Cómo haciéndolo? Miremos aquí, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ellos reciben el Espíritu Santo. ¿De qué se trata el Espíritu Santo? De la segunda fase de redención. ¿Sí? Del objetivo doble que debe tener cada creyente. No solamente salir, salir hacia, ¿no? La palabra de Dios con nosotros. Dios con nosotros. Emanuel. Sino llegar a la segunda fase. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dios en nosotros. El sello de Dios. Cuando ellos llegaron a esa fase. Entonces, como Isaías. Cuando llegó a eso, al ser limpiado. ¿Sí? Entonces, pudo ser comisionado. Cuando llegaron a esa segunda fase. La gente empezaron a desplegar tal gozo, tal alegría. La gente dijeron, están ebrios. ¿Pero sabe qué sucedió? Cuando ellos están aquí en esta segunda fase. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos. Diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían. Están llenos de mosto. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los once. Alzó la voz y les habló diciendo. Varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio. Y oíd mis palabras. No están ebrios, dice esto. ¿No? Si no quiere. Y empieza a atraer. De esto no están ebrios. Les voy a mostrar qué es lo que está pasando. ¿Y saben de qué les va a hablar? De los que están ciegos. Esa generación de Jesús ya había dicho que están ciegos. Cuando Pedro entiende que están ciegos. Y les va a mostrar de qué están ciegos. Dice el versículo 22. Usted puede leer todo ese sermón. El versículo 22. Varones israelitas. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Por medio de él. Como vosotros mismos sabéis. A este Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué? Aprendiste y mataste por mano de dinicos crucificándole. Pedro dice. Voy a mostrarles algo. A los que ustedes están ciegos. Jesús. Así sabemos. ¿No? Ha sido crucificado y matado. Pero en el mundo. Su mundo natural no lo ha hecho. Pero el mundo espiritual de ustedes lo ha hecho. Ustedes son homicidas. Pero. ¿Dónde me has visto allá? Las manos naturales han sido otras. Pero los autores han sido ustedes. Si no lo han hecho en su mundo natural. Entonces lo han hecho en su mundo espiritual. Pero Dios no puede decirnos. Y hacer culpable a algo. A alguien. De que no sea culpable. Eran homicidas. Y no lo sabían. Porque Jesús dijo. Que eso pasaría. Cuando la gente ciega. Terminarían siendo homicidas. Para que se les demande de ellos. La sangre desde Abel. Hasta Zacarías en ese día. Y hoy hasta todos. Ser humanos que ha sido. Muerto. En. El mundo de Babilonia. Porque eso es lo que es el mundo de Babilonia. De ella se derramará toda la sangre. Se demandará toda la sangre derramada. En la tierra. Cuando. Cuando Pedro. Está. Predicando. Cuando Pedro está mostrando estas cosas. Porque la palabra de Dios. Vimos ahí en Salomón. Si tienes la misericordia y la verdad. Tenían la verdad. Pero también la misericordia. ¿Por qué? Misericordia para la gente que está ciega. Y no lo saben. Están ciegos a ese espíritu. ¿No? Del segundo sello. A ese espíritu. De muerte. A ese espíritu de homicida. No saben que lo tienen. No saben que están haciendo. No saben que lo. Que ese espíritu está trabajando en ellos. No saben los hechos que están haciendo. Están haciendo grandes hechos. Y no lo saben. Y uno de los hechos que acaban. Que acaban de hacer. Es matar. Al Mesías. No lo saben. Entonces Pedro empieza a mostrarles. ¿No? Que hay una terrible condición. A la que han entrado. Hay terribles hechos que acaban de hacer. No de borrachos. No de ladrones. De eso sabían. ¿No? Por eso que el evangelio se vuelve tan extraño al real. Cuando nosotros nada más queremos mostrarle a la gente. De lo que ya saben ya. ¿No? Hermano el adulterio es malo. Ya saben ya. ¿Sí? Hermano robar es malo. Ya se lo saben. ¿No? Están borrachos. Drogaditos. Eso se lo saben. Pero la gracia. La misericordia de Dios. Viene a mostrarnos la condición terrible. En la que estamos. Y la gente no lo sabe. ¿Por qué? La odisea entró en esa condición que no lo sabe. Así estaban en los primeros días. Dijo. Ustedes no saben. ¿Pero sabe qué ha pasado con ustedes? Hay un homicidio en la tierra. Y ustedes lo han hecho. No. Nuestra mano no lo hicieron. Cierto. Dijo. Las manos no han sido suyas. Las manos han sido inícuos. O romanas. Pero los autores han sido ustedes. Y luego les empieza a mostrar por qué. Les empieza a mostrar. ¿Saben la promesa del Mesías? Sí, sí, sí. ¿Sabes que la promesa era para todo israelita? Sí, señor. ¿No? Y empieza a citarles. ¿Cómo es que el Mesías iba a ser muerto? ¿Cómo es que el Mesías iba a estar en la tierra? Y siendo que ellos. Son aquellos que esperaban la promesa. Van a responder por ello. Para avanzar. Cuando les habla aquí en el versículo 36. Sepa pues. Le dice ciertísimamente. Es Pedro mostrándole esta cosa. Sepa pues ciertísimamente. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús. A quien vosotras crucificasteis. Yo le he hecho Señor y Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? ¿Cómo es que Satanás trabajó? Piénselo. ¿Podía Satanás como en su esfera de espíritu. En su esfera de demonio. ¿Podía llevar a Jesús a la muerte? No podía. ¿Sí? ¿Tuvo? ¿Quiénes fueron los que lo llevaron? Tuvo que ser el pueblo de Israel. Los romanos no tenían intención de matarlos. ¿Sí? Más bien hasta Pilato quería soltarlo. Pero ¿cómo es que Satanás trabajó? La gente. Que buscaba nada más. Lavarse las manos. Para no contaminarse. Con el aire de pecadores. Con el aire inmundo. También decía que este aire. Lo ha respirado romanos. Y nos contamina. Querían vivir una vida limpia. Por eso dijeron. Ni siquiera queremos entrar. Allá. Al palacio de Pilato. Para no contaminarnos. Eso dice. Eso dice la Biblia. Que ellos querían estar limpios. Pero solo por fuera. ¿Sí? San Juan capítulo 18. Observe estas cosas que habían ahí. Por eso es importante vigilar nuestro deseo. Vigilar. ¿No? Nuestro contentamiento. Dice aquí. El verso 28. Llevaron a Jesús. De casa de Caifás. Al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio. Porque era la casa de un romano. De un gentil. El palacio. Dice. ¿Por qué no entraron? Para no contaminarse. Y así poder comer la Pascua. Se da cuenta. Todo el interés. De querer ser limpios. De querer no hacer nada malo. Pero quieren ver a Jesús fuera de escena. Pero no quieren contaminarse. Cuando Pilato le dice en el 31. Entonces le dijo Pilato. Si él es culpable. Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Tienen deseos de matar. Pero no quieren contaminarse de nada. Pero quieren matarlo. No por sus manos. Dice. A nosotros no se les permite. Y decís que mátalo tú. Mátalo tú. Hermanos. ¿Cómo opera su mundo invisible? ¿Cómo sucede? En sus corazones. No querían ver a Jesús en escena. En sus corazones. ¿Ve? Querían verlo fuera de escena a Jesús. Pero no se atreven ellos de levantar su mano. Porque saben que el pueblo los apedrearía. Porque lo respetaban a Jesús. Pero en su astucia. Quieren que la mano de los romanos lo hagan. Pero ellos quieren aparentar. Somos limpios. Por eso cuando usted nada más tiene un deseo. De tener una apariencia de cristiano. Pero no vigila. Su deseo para con la palabra de Dios. ¿De qué se trata el segundo sello? ¿Dónde cabalga? No vaya a pensar que usted va a andar con espadas. Y con revólveres. Y con un sicario matando. No. No, no, no. ¿De qué se trata? Vamos a ir. Aquí. Es lo que está escrito en la Biblia. ¿Cómo interpreta el hermano Branham. Estas escrituras. ¿No? Del libro de hechos. ¿No? Que se trata? Sí. No. Voy a leer el mensaje La acusación Porque esto es examinar minuciosamente El mundo invisible del ser humano La clase de asunciones, la clase de pensamiento La clase de deseo, la clase de actitudes En la esfera invisible del ser humano Ahí es donde radica El resultado de su mundo exterior El bien De su mundo exterior o la desgracia O los problemas, todas las cosas en las que se encuentra el ser humano Depende de las cosas Que está tomando lugar en su ser interior De eso se trata La cabalgata del segundo sello Por eso voy a leer aquí ¿Cómo es que Jesús declaró que les convierten Homicidas? Si es que ellos Solamente ponían su énfasis en lavar el plato Por fuera Y se da cuenta como eran tan Deseosos, ni siquiera, nada más De afuera, a Pilato le hablaban de afuera, ¿y por qué no entran? No, vamos a comer la pasca y nos contaminamos Bueno, juzguen ustedes Es que a nosotros no se nos permite matar Quieren matar Y no se dan cuenta ¿Si? Pero ¿Qué está pasando hoy en el día en el que vivimos? Porque Dios envió los siete sellos ¿De qué se trata esto? Mensaje de la acusación Barrabo 202 Barrabo 202 Dice El profeta aquí Ahí Pedro no les está acusando De culpable de crucificar a Cristo Barrabo 202 Dice Culpable de crucificarle Seguro Entonces yo acuso a esta generación Ahora el profeta Miris Yo acuso a esta generación La nuestra Y los declaro culpables Por la misma palabra Que los declaro culpables al principio ¿No? En Hechos 2 dice Lo que en Hechos 2 declaro culpable De homicida Yo vengo y los declaro aquí culpables Porque Ahora se juntó También Bajo el cuarto sello Entonces asunciones Y una de las asunciones Que viene sobre el ser humano De la que tenemos que ser lavados Es de esa unción De homicidas Allá ellos Están siendo entrando A esa unción Pero aquí nosotros Estamos siendo sacados De esa unción No basta salir Hay que llegar libres A ese mundo Donde todo es opuesto De donde estamos saliendo Pero para eso Hay que ser lavados primero Y no podemos ser lavados De aquello que no entendemos Y no vemos En nuestra condición Porque cuando vemos eso Como Isaías Entonces lo confesamos Digo si señor No soy homicida Entonces yo voy al bautismo Entendiendo eso Por eso fueron al bautismo Entonces dice aquí Los declaro culpables Como por la misma palabra Que los declaro culpables Al principio Correcto Jesús dijo ¿Quién puede condenarme? Porque de que les habla Pedro De culpables de que Jesús le dijo Que serían culpables De toda la sangre Que se derramó en la tierra Desde Abel En adelante Ahora esto no es algo simple No es algo sencillo Si Y Pedro les empieza a declarar Que no solo Son culpables de cualquiera Si no ahora son culpables De Jesucristo Pero cuando usted mira Luego regresamos a ese mensaje Pero mire aquí En Apocalipsis Capítulo 18 ¿Cuál es el juicio Que Dios decrita Sobre Babilonia? ¿Cuál es el juicio Apocalipsis 18? Usted mira como Dios Va a traer juicio a Babilonia Pero luego muestra Por qué El versículo final Dice Por qué Es que Dios la juzgó El versículo 24 18-24 Dice esto Y en ella En Babilonia Se halló que La sangre De los profetas Y de los santos Y de todos los que han sido muertos En la tierra ¿Por qué Dios Viene el juicio final? ¿Por qué? Por homicidio La sangre De todos los que han sido muertos En la tierra Se halló donde? En Babilonia Por eso Sal de Babilonia Cuando está haciendo sal de Babilonia Está diciendo Deja de ser un homicida Cuando usted ve que hoy El mundo de sicario De delincuentes Matan hasta por Por un dólar Usted se admira de eso ¿No? Porque ve la condición natural Pero la condición natural Está revelando Del mundo Está revelando La condición espiritual De la que el creyente Debe ser sacado Pero como no conocemos Las leyes espirituales Vamos a una iglesia Ya cambiamos de vestimenta No importa lo que hemos sido Nos sentimos contentos Cuando Jesús está mostrando En su primera venida Que la liberación natural Y la conducta natural correcta De nada sirve Si no han trabajado Por una liberación De su mundo invisible De ellos Si no han lavado El plato por dentro ¿De qué cosas hay que lavarlo? ¿De qué tipo de virus Hay que lavarlo? Y no es una limpieza Que lo va a hacer cualquier cosa Entonces la palabra Empieza a mostrarnos Y estoy mostrándolo aquí Que el juicio final A Babilonia Es por homicidio Por derramamiento De sangre Y cuando nosotros Estamos entrando Al segundo sello Se le dio una espada Para matar Una unción de homicida ¿Sí? Ahora si usted No ve su condición Usted no lo va a entender Y no lo va a confesar Y mientras no haya confesión No hay perdón ¿Sí? Pero ¿de qué voy a confesar? Algo de lo que no sé De lo que no estoy viendo Para eso es la palabra de Dios Para que nuestros ojos Nítidamente Puedan ver Nuestra condición Cuando Job se admiraba Pensaba que era un gran hombre Cuando vio su condición Dios mío Me aborrezco Dijo ¿Qué hombre? Estaba yo alabando Y consintiendo Y me arrepiento En polvo y ceniza ¿Me da cuenta? ¿Me da cuenta? Entonces Miramos aquí Por eso Vemos a Apocalipsis 18 De qué es lo que Dios Va a demandarlos Cuando regresamos Al mensaje De la acusación El párrafo 203 ¿Cómo el profeta Interpreta esto? En Hechos 2 Barrafo 203 dice Pedro dijo En su acusación En Hechos Y leamos Lo dice Pedro cuando él vio Esto sucediendo Lo que ellos Habían hecho Y no lo sabían Recuerde Cuando nosotros Entendemos estas escrituras Y entendemos el mensaje Nosotros venimos A investigar Que en nuestra vida Hay unciones Hay seres Sobrenaturales Hay poderes Hay realidades Que no sabemos Pero la palabra De Dios Nos va a hacer Conscientes Del mundo Que no sabemos El colinio De Dios Va a sacarnos De la ceguera De nosotros mismos De todo lo malo Pero también De los grandes potenciales Que están escondidos Cuando Pedro salió Y los demás Salieron de esas Cosas cerradas ¿Se da cuenta La gran bendición Que pudieron ser Para los demás? De esos grandes recursos Que se activaron Para los demás ¿No? Entonces Dice Pedro dijo En su acusación En hechos Le damos Lo dice Pedro Cuando él vio Que esto Vio esto sucediendo Lo que ellos Habían hecho Miren Pedro estaba Defendiendo a Cristo Pedro estaba Defendiendo a Cristo Lo que estos Habían hecho Yo estoy Defendiendo Lo que son Los evangelios Pedro los estaba Acusando a ellos Allá por haber Matado a un hombre Cristo Quien era la palabra Y yo Mire el paralelo Que coloca Hechos 2 No termina ahí Dice Hechos 2 Es la primera parte Habrá una segunda Si Como había Un homicidio De lo cual no sabían Como había Como eran pecadores No Terriblemente En una condición terrible En la primera venida De Jesús Y no lo sabían En su segunda venida Es la misma escena Pero la gente En la primera venida Que había entrado A esa unción De homicidas Y la unción Del caballo rojo La unción De Satanás La unción De Caín Y la gracia De Dios Por Pedro Los está acusando Pero esa acusación Y ese juicio Es con misericordia Como hoy Pero en el trono blanco Es la misma acusación Solo que no hay opción De arrepentimiento No hay opción De salir De esa condición Entonces la gracia De Dios Los está sacando De la condición De que De homicidas De la unción Del caballo rojo Si De esa unción De Teatira La mujer dominante La iglesia Quiere tomar control Y votar Al varón Cristo La palabra Se agarra Fuera de escena Su profeta dice Eso sucedió allá Pero hechos 2 No es algo histórico Solamente Hechos 2 La primera parte Porque en la segunda Venida se repetirá La misma escena Pero si hubo uno Que los acusó allá Para poder sacarlos Tuvo que mostrarle Su condición Isaías tuvo que ver Oh que terrible soy Hermano Que habrá visto Isaías Todas sus palabras Todo su lenguaje Luego dijo Que boca Inmunda Es mi boca Que labios inmundos Son mis labios Bueno entonces Como te diste cuenta Y limpieza Se da cuenta Pero el que no se da cuenta De su condición Por eso dice La unción de la odicidad Es buscar Que la gente no sepa No sepa Que miserable Pobre Ciega Desnuda Que no sepa Pero Dios envía A los siete sueños Para saber que Nuestra condición Entonces Vemos aquí Dice Pedro los está acusando Allá Por haber matado Un hombre Cristo Quien era la palabra Y yo estoy acusando A esta generación Por intentar Asesinar a la palabra Que se echa manifiesta En el hombre Fíjense en lo que dijo Pedro Su indignación justa Tuvo que haber subido A un nivel muy alto Oiganlo a él Aquí en Hechos 2 Empezando con el versículo 22 Varones israelitas Oíde estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado por Dios Entre vosotros Con las maravillas Y prodigios Y señales Que Dios hizo entre vosotros Por medio de él Como vosotros mismos sabéis Imagínense Cómo se sintieron ellos Escuchen Le dijo varones israelitas El príncipe Ustedes Hombres eclesiásticos Ustedes Hombres santos Ustedes sacerdotes Ustedes hombres Se supone que son Hombres de Dios Oíde estas palabras Sacerdote de Dios Gente limpia Gente santa Ante los hombres Gente justa Escuchen estas palabras Oh hermano Que nosotros Tan sucios No, no, no puede ser Que estemos así Entonces el profeta dice ¿Y para quién es este mensaje? Para la gente Que estaba Que había salido De la condición Sucia Natural De la condición Sucia Visible Por eso Cuando una iglesia Piénselo Que ni siquiera De la condición Sucia Visible Sale Que opción Pues hermanos ¿No? Que opción Pero cuando la gente Llega a salir De esa condición Sucia Natural Visible Es la primera parte Y aun así No le servirá De nada Si no avanza A salir De la condición Sucia De su mundo Invisible De su mundo Interior Entonces Dice 204 Era ¿No? Él dijo Hombres eclesiásticos Ustedes hombres eclesiásticos Hombres santos Ustedes Ustedes sacerdotes Ustedes hombres Que se suponen Que son hombres De Dios Oídete Estas palabras Jesús de Nazaret Fue aprobado De Dios Entre vosotros Ahora Yo les digo A ustedes Aquí ya El paralelo Hechos 2 aquí En el fin Ahora yo les digo A ustedes Los ministros Y a ustedes El pueblo Jesús de Nazaret Lo cual es El Espíritu Santo Él está aquí En la persona Del Espíritu Santo La cual fue enviada Que estuvo en él Él está aquí Obrando a través De personas Y declarándose Por medio de señales Y maravillas Que él hace Y aquí En la pared Tenemos la identificación Científica Y aquí hay gente Sentada que estuvieron muertos Y ahora viven Acabados con cáncer Y ahora están sanos Ciegos que están viendo hoy Cojos que están caminando hoy Él es Jesús de Nazaret A este Entregado por el determinado Consejo y anticipado Conocimiento de Dios Prendisteis Y matasteis Por mano de Inícuos Crucificándole Ahí tienen esa acusación Él ¿No? Pedro Está acusando ¿A qué? A aquel concillo Sanadrín Y yo Ahora sí Y yo Estoy acusando En esta mañana A la Federación de Iglesias Estoy acusando A los Pentecostales Estoy acusando A previterianos A bautistas Y a toda denominación En el mundo Por codicia egoísta E inicua Ustedes han tomado La palabra de Dios ¿No? La palabra de vida Y la han crucificado Ante el pueblo Muy bien ¿Se da cuenta? Dice Hubo una crucifixión allá Y Pedro Se empezó a revelar Que ellos habían hecho algo Y no lo sabían Lo que habían hecho Cuando usted entiende La palabra de Dios Usted sabe No solo estoy haciendo Cosas naturales También estoy haciendo Cosas invisibles El problema es Que Satanás Se ha encargado De que yo no vea Ni me di cuenta De lo que estoy haciendo En mi mundo invisible Es como que lo ha puesto ¿No? En insomnio Está que actúa Ni se da cuenta De lo que está haciendo ¿Si? Entonces nada más Nos hizo conscientes Todo lo consciente Lo volcó Al mundo natural Y puso un velo Que usted está que hace Cosas En su mundo invisible Usted está haciendo Y no lo sabe Y no sabemos aquí Que nosotros Operamos en dos mundos Entonces todo Se hizo cómplice Con Satanás Para enfocar Al ser humano De que solamente Él está haciendo Cosas en su mundo visible Pero según la Biblia Empieza a mostrarnos Que la gente Hace cosas En su mundo invisible Y no lo saben ¿Si? Y eso es lo que dice aquí En la edad de la odisea Pero cuando Pedro vino Y les empezó a mostrar Que Jesús no hubiese muerto Y los romanos No lo hubiesen matado Si no hubiese sido por ellos ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esa condición? ¿Cómo Satanás Lleva a la gente A esa unción De ese caballo rojo De ese caballo de muerte? ¿Cómo lo lleva? Que la gente Nada más Tomando control De su deseo Tomando control De su deseo Hay gente Hay gente Hay gente que quiere Agradar a Dios Pero entonces El deseo Es manipulado Descontrolado Por Satanás Programado Por Satanás Le sube el volumen Hasta cierto punto ¿No? Que solamente suene Solamente actúe Solamente obre Hasta una Apariencia física Correcta Una apariencia Física De creyente Y que ahí Se detenga Que uno dice Ya no sube más Ya sube más el volumen Ya no Avanza más No ya no Ya no haya Se acabó el combustible No hay para más Si lo hay Solo que alguien Ha programado eso Cuando Jesús viene Quita ese programa Errado Y cuando sube Isaías dijo Dios mío Estoy Sucio Estoy inmundo Cuando esto de Hechos 2 Entendieron eso Dijo Señor Y ahora ¿Qué hacemos hermanos? Entendieron Cierto Hemos matado Empezaron a descubrir Hemos hecho cosas Que ni lo hemos sabido Si Hemos hecho cosas Que ni nos damos cuenta Lo hemos hecho Varones ¿Qué haremos? Entonces dijo el bautismo En el nombre de Jesucristo ¿Se da cuenta? Entonces ¿De qué se trata hoy? Lo mismo dice aquí Está Tomando lugar Estas cosas Voy a leer El párrafo 57 Del mensaje De la acusación Para que nos vea Entonces cuando usted ve Que Dios lo está sacando ¿No? Porque usted dice Dios me sacó solo De borrachera Nada No es nada importante ¿No? Pero ¿Qué pasaría Cuando usted recibe Una sentencia? Tal vez de una silla Eléctrica De muerte O de 50 años O de cadena perpetua Y alguien va Y lo saca de eso Donde el juez dice Nada puedo hacer Y los abogados Dicen nada puedo hacer ¿No? Y nadie lo puede ayudar Y no hay dinero Y no hay dinero Su ceguera De que ese espíritu Entonces vino Pedro Siente de eso Dios viene a volvernos De su Mesías De quitarle la ceguera De lo que han hecho Con su Mesías Y cuando se les va A esa ceguera Oh Dios Nosotros lo matamos Y empieza la lloradea El llanto La amargura Y en tres años y medio Superará los dos mil años De iglesia ¿Por qué? Se darán cuenta Hemos hecho algo Que no Ni siquiera No merece perdón No merece gracia No merece opción Y que Dios No saque de eso Me voy a quedar Con los brazos Cruzados Nunca Aleluya Ellos entendieron Esa revelación Bajo la séptima trompeta Por eso viene aquí Los siete sellos Se abrieron ¿No? ¿Si? Cuando justamente Se están abriendo Los sellos Permítame Buscar aquí Los sellos Podemos mostrar Cuando los sellos Se están abriendo Junto con eso Va la revelación De la crucifixión Justo en el segundo sello ¿Por qué estamos Colocando aquí esto? Mire lo que se abre En el segundo sello ¿No? ¿Usted diría Que tiene que ver Eso con el segundo sello? Observe El mensaje El segundo sello Dice el párrafo 144 Párrafo 144 Recuerden Jesucristo Murió Bajo el castigo De Roma La pena capital Escucha esto El mensaje que tengo En mi corazón Para predicar Este próximo Viernes Santo Por la tarde Se trata De cuatro palabras Allí ellos Le crucificaron Allí El lugar más santo Y religioso De todo el mundo Jerusalén Ellos Las personas más santas Se supone De todo el mundo Los judíos Allí ellos ¿No? Le crucificaron El castigo más cruel Que Roma pudo producir Le crucificaron ¿A quién? Dice A la persona más grandiosa Que jamás ha vivido Allí Ellos Le crucificaron Cuatro palabras Cuando los sellos Están siendo abiertos Viene al corazón Del profeta Estas cuatro palabras Este mensaje La acusación Él lo predica En julio Después de los sellos Y empieza a mostrar De lo que se trata ¿Sí? ¿Dónde? Recibió esto Y donde nos muestra Por primera vez Esto en el segundo sello ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Volvemos al mensaje De la acusación Dice el párrafo 57 Párrafo 57 Dice Yo acuso a esta generación Yo acuso a esta generación Por la segunda crucifixión De Jesucristo Ahora No, pero ¿Por qué nos acusa? Y hay una segunda Crucifición Viene su primera vez La crucificaron ¿Sabe qué le pasó A Israel por crucificarlo? Fue borrado De la faz de la tierra Como nación ¿Sabe qué le pasará Al mundo gentil Por crucificarlo? Será borrado De la faz de la tierra No quedará Ni raíz Ni rama ¿Se da cuenta? Pero a Israel Le da otra opción Porque hay media semana Que todavía trate con ellos Pero para el mundo gentil No hay otra opción Ellos han matado Han matado mucha gente Pero llegan a tal Colmo de matar Al que no deberían A la fuente de la vida De irse contra La fuente de la vida De esa unción De homicida Lanzarse Contra No Mataron a Isaías Mataron a Elías Jeremías Muchos profetas Se lanzaron contra ellos Los odiaron Los persiguieron A muchos los mataron Pero cuando se pusieron Contra Jesús La sangre corrió De ellos Obviamente Iba a haber Una mitad de semana Para ellos Por eso que ellos Ojo hermano Hacen en tres años Y medio Porque saben Saben que lo que hicieron No es algo simple Si Esa unción De homicida Los llevó a eso Pero cuando el mundo Gentil hace eso No quedará Ni raíz Ni rama Es el pecado Más terrible Levantarse En esa actitud De homicida Contra Cristo Uno se admira Como matan Matan gente Ahí afuera Sicario Uno se admira Y que mal Lo ve este mundo Y critica No Pero hermanos Usted En su esfera invisible Pudiera ser llevado Y no saberlo A hacer el crimen Más grande Que todos los crimes Que jamás se pudiera hacer Por eso aquí Es importante Que leamos esto Yo acuso A esta generación Párrafo 57 Yo acuso A esta generación Por la segunda Crucifixión De Jesucristo Que produjo La primera Crucifixión La destrucción De Israel Como nación Y la segunda Crucifixión Que producirá La destrucción Del mundo entero Del mundo entero Nosotros vimos Que Babilonia Es sacada Fuera de escena ¿Por qué? Porque se halló En ella La sangre De todos Entonces Yo acuso A esta generación Por la segunda Crucifixión De Jesucristo Y ahora Para hacer eso En esta edad En la que estamos Viviendo En esto Yo debo mostrar Una evidencia Si realmente Lo está crucificado Debo mostrar ¿Cómo es que Lo están haciendo? Escuche esto Si yo tengo Que presentar Una acusación Uno tiene que Mostrar una evidencia De la ofensa Criminal Que se ha cometido ¿Por qué? No podemos decir No podemos decir Ah yo acuso Y ya está No podemos Nada más Hacer una acusación A alguien Sin argumentos Sin testigos No Si yo voy a presentar Una acusación Uno tiene que mostrar Una evidencia De la ofensa Criminal Que se ha cometido Para acusarlos Entonces tengo Que traer la evidencia Para aprobarla Para lo que yo Estoy diciendo Para que lo que yo Estoy diciendo Tenga fuerza Ante el juez Principal Entonces yo me Presento a mí mismo Como un abogado En esta acusación Y siendo la palabra De Dios mi testigo Yo acuso a esta generación Por la crucifixión Y debo mostrar Y mostraré Escucha esto ¿De qué se trata? Debo mostrar Y mostraré Que el mismo Espíritu Que produjo La primera crucifixión ¿No? Que el mismo Espíritu Que produjo La primera crucifixión Está sobre la gente Hoy Y haciendo La misma cosa ¿Qué afirmación? Usted dice ¿Pero dónde está? No está en mí En su mundo Natural y consciente Pero hay dos mundos En los cuales Usted actúa Hay dos mundos En los cuales Usted actúa ¿Sí? Ellos no sabían Que en un mundo Solo habían mirado Como mataban a Jesús Pero en el otro mundo Ustedes lo han matado Y cuando entendieron eso ¿De qué se están arrepintiendo? No de su mundo visible Se están arrepintiendo De sus acciones En su mundo invisible ¿Qué es el Evangelio? No Buenas noticias Mereces la muerte Estás en lo peor Pero hay una salida ¿Por qué buenas noticias? Porque la condición En la que gente se encuentra No hay opción A buena noticia Si es un homicida Uno que me está dotando ¿Qué es lo mínimo? Pena perpetua ¿No? La silla eléctrica Lo que sea En algunos países Pero buena noticia Buena noticia Para alguien En esa condición Buena noticia Para alguien ¿Ve usted Que no tiene opción? No había posibilidad Pero desde el cielo Se envía una posibilidad Desde el cielo Se envía Una única posibilidad Una buena noticia Debes perecer No tiene salida Entonces uno mira Y anda todo sobre ¿Yo qué he hecho? ¿Le robé a alguien? ¿Si? Hasta alguien me dio La vez pasada El vuelto De más Yo fui Y lo devolví Soy honesto Ese es su mundo natural Pero su mundo espiritual Usted no lo sabe Y no lo sabrá Si Dios no se lo muestra Porque el diablo Se ha encargado Y ha trabajado Amurallado Y lo ha blindado De tal manera Que usted actúa Y no lo sabe Es inconsciente De esos actos ¿No? De esa esfera espiritual Entonces por eso Que la lucha Del ser humano Solamente estaba Está hoy Como en los días De Jesús Nada más por fuera Pero el profético Yo voy a mostrar Que aquí Está el mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión La misma unción ¿No? Y Jesús dijo Que esa unción Era la misma Que mató a Abel Son dos fases Cuando se trae Se baja de su caballo blanco Y luego cabalga Su caballo rojo ¿Qué hace su caballo blanco? Le detiene Le pone contentamiento Con obediencia parcial A la palabra de Dios Le pone contentamiento Solamente Con logros naturales En su esfera natural De su vida Y cuando él se contenta ahí Ahora tranquilo Se baja Ya lo tengo Ahora si cabalga Su caballo rojo Y lo unge A la persona Y empieza A volverse un criminal Y no lo sabe Pero este acto criminal Que Satanás busca En lo que Satanás Busca envolverlo Al ser humano No es un crimen Pequeño No es un crimen Contra No es una persona natural Es un crimen Contra el Mesías No es algo simple Por eso Vuelvo a leer El párrafo 58 Siendo la palabra De Dios mi testigo Yo acuso a esta generación Por la crucifixión Debo mostrar Y mostraré Que el mismo espíritu Que produjo La primera crucifixión Está sobre la gente Hoy Haciendo la misma cosa Yo debo Hacer eso Si es una crucifixión Lo que ellos han hecho Debo mostrar al pueblo Que la misma actitud De que se trata Ese espíritu Donde afecta ese espíritu En su actitud En su actitud Y su actitud Está relacionada Con su Gusto Con su sentido Si Entonces dice Donde opera ese espíritu Yo voy a mostrar Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy Está haciendo La misma cosa Naturalmente No Espiritualmente Si Entonces Usted actúa Naturalmente Pero tiene Bien Tiene acciones Espiritualmente Y son las acciones Espiritualmente Que se trata Y dicen No mire Tranquilo Porque usted piensa Yo nada más Puedo responder Por mis actos naturales Y la Biblia Nos muestra Que vamos a responder Por nuestros actos Espirituales Que entendimiento ¿No? Si Que entendimiento Porque los actos naturales Simplemente Es una revelación De la condición espiritual En la que usted se encuentra Por eso es que no puede Amar la palabra a Dios Porque en el lado espiritual Usted ha tomado la decisión ¿No? De estar enemigo De él Entonces en lo natural Lo mira Lo escucha Lo ve Si amén Pero Mírenlo Cuando alguien Es un espío En lo natural Él va como Como fue Allá Este Coe ¿No? A Siria El judío Se infiltró ¿No? Y empezaba a hablar Maravillas Los árabes Somos la mejor nación Los árabes Somos los herederos Ismael Es el hijo primogénito Los judíos Son basura Y hablaba maravillas Pero en su corazón No era eso En su mundo invisible Planificaba la destrucción De ellos ¿No? Pero por fuera hablaba La diferencia Que él era consciente Pero él vivía En dos mundos ¿Cuál es la diferencia Aquí? No lo sabes Ciegos Sin entendimiento De las acciones Espirituales Y de esa manera No hay ni remordimiento Por eso digo La ventaja De Gedeón Sabía eso Pero aquí No lo sabes Es un trabajo Que Satanás Hizo Para que la gente No sea consciente Entonces nada más Se nos habla De las cosas naturales Y uno dice Las cosas naturales Estoy bien Y si eso nada más Se requiere lo natural Para ir allá Entonces voy Pero se da cuenta Que no basta Jesús en su primera venida Empezó a juzgar Las cosas espirituales Del ser humano Sus acciones espirituales Y cuando Pedro Empezó a mostrarles Su condición no natural De la natural Ustedes ya saben Arreglenla pues Ya saben ya Si Pero las cosas espirituales Como sabían Que en lo espiritual Ellos estaban ungidos Ungidos Con ese espíritu De homicida Porque ni ambien Se acercaban con Jesús Era para discutir Ni ambien Buscaban con Jesús Y se encontraban Era para discutir Era para preguntar Preguntas Para hacer lo que era mal Era para preguntar Preguntas Para fortalecer Su condición de ellos Que estoy bien Y que tú estás mal Cada vez que se encontraban Con Jesús Era un choque Supuestamente Amos predicaban La palabra de Dios Si Por eso que en el mundo Natural repercute Cuando la unción De homicida Está sobre uno En el esferio espiritual Y tenemos Y estamos trabajando Como homicidas No Y no lo sabemos En lo natural Se refleja En lo natural Como nos gusta La pelea La batalla No Cualquier cosita Ya estamos buscando Una excusa Para discutir Con el argumento De que estamos Defendiendo la palabra De Dios La palabra de Dios No se defiende Con discusión Con pelea Con ira Con enojo Esa es la unción De homicida Esa es la unción Del jinete En su caballo Rojo Para que Ponernos máscara Eso es así Cualquiera que usted Lo vea discutiendo Y que le guste Pelear y discutir Simplemente es el segundo Sello Si Porque en el mundo Espiritual Porque en el mundo espiritual Él está en ese mundo Solo que no lo sabe Pero se refleja En el mundo natural Pero cuando alguien Está libre de eso Él entiende Si Él entiende No Que la palabra De Dios No es para eso No es para levantar La espada Contra mi hermano Contra mi prójimo Si No que hermano Que me han dicho Que estoy mal ¿Cuál es el problema Si a mí me han dicho Que estoy mal? O sea va a ver El creyente verdadero No pelea Los que pelearon Se quedaron en el infierno Allá en el desierto No Porque Dios dijo Que el enemigo Es el cananeo Lo cual es uno mismo El que está en tu tierra No otro israelita Pero como estamos Operando el espérito espiritual En eso Nos gustan las peleas En lo natural Si Pero el verdadero creyente Rápido tiene la llave Para apagar esas cosas Él no se mete a eso Usted no lo puede involucrar Al verdadero creyente En una discusión En una pelea Al fin y al cabo Si ya usted no quiere entender Ya me callo Ya estoy bien Y estoy mal Yo entonces está bien No hay problema Pero jamás va a estar Con rencor Con ira Con discusión No puede ser No No puede hacerlo Son leyes Pero lo natural Revela nuestra condición espiritual Solo que no lo sabemos Porque no nos interesa saber La clase de actitud Que toma Si En el mundo visible La clase de resultado De las cosas invisibles De las cosas espirituales Que estamos haciendo Y de eso ¿Qué nos iba a sacar? ¿Qué nos iba a dar entendimiento? Solo los siete sellos Si Por eso que nosotros Andamos todos altivos Todos soberbios Que ni me vayan a decir nada Porque si me buscan Me encuentran Es la función del caballo rojo Hermanos Si Porque el ser humano No ha sido diseñado El profético La mujer La mujer Iglesia La mujer Ha sido diseñada Con un carácter Sumiso Humilde No Cuando estamos hablando De la mujer Estamos hablando De los dos Aquí Estamos hablando De la mujer Iglesia Si no va a decir Ah entonces la mujer No discuta Yo si El varón No 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 Ambos La mujer De la iglesia No hay razón Para discutir Cualquier cosa Hermanos Que me dijeron Que estoy mal ¿Y cuál es el problema? Si la Biblia misma Todo nos dice Que está mal Por eso Son buenas noticias Estás mal No hay opción Para ti Pero buenas noticias Hay una salida Hay una salida Para esa condición En la que te encuentras Si Porque se trata De esta esfera espiritual Por eso dice Yo debo mostrar al pueblo Que la misma actitud Entre el pueblo Hoy Está haciendo la misma cosa Espiritualmente Que ellos hicieron Físicamente allá Entonces Allá fue física Aquí es espiritual Por eso es más invisible Entonces Hay dos crucifixiones Allá fue una crucifixión Natural Aquí es una crucifixión Espiritual Allá fueron homicidas Naturales ¿No? En lo natural Derramaron sangre Pero aquí es Una masacre Una matanza espiritual Contra la misma persona ¿No? ¿Quién nos lleva? Porque el enemigo De esa persona Es el diablo Satanás Cuando nos pone contentos Piénselo hermanos Uno sabe La persona camina Sabiendo que está mal Pero No puede salir de ahí nunca ¿Por qué? Le satisface eso Está contenta Con esa situación Porque nunca Usted se quedará En una condición Que usted no esté satisfecho Si usted no está satisfecho Y dice No, no, no Yo quiero otra mejor condición Yo quiero avanzar más Yo quiero una mejor realidad No hay quien lo detenga En esa condición ¿Ve? Pero el punto es Que la satisfacción Cuando Gedeón Ya no estaba satisfecho Dejar que se lleven todo Se van a llevar todo No dijo Algo tengo que hacerme quedar Ese es solo hecho Dijo Allá Si Me gusta eso Ya no te satisface Que hagan lo que quieran contigo Estar en la peor condición Pues no hay problema Y yo te enseño No algo Yo te enseño A hacerte quedar todo ¿Se da cuenta? Así es Basta que un poquito Usted desee No quiero esta condición En mi vida Pero ¿sabe qué? Nos hemos acostumbrado tanto Y que el diablo Nos ha convencido Si Por tu carácter Por tu manera de ser Has logrado muchas cosas Nos convence Que hemos logrado Muchas cosas buenas Hemos logrado hermano Estar más Condenados A más poder Y no lo sabemos Y no lo sabemos Porque Balán dijo Oh por tu manera de ser Y por tu ira contra él Has ganado Mira estos grandes edificios Que se había ganado El juicio de Dios Y no lo sabía Todo ese engaño Lo que es en el mundo natural Todo es un engaño Porque lo que predomina Es el mundo espiritual Entonces aquí Están haciendo esas cosas La gente ¿Por qué? Y el profeta nos dice Que cuando los siete sellos Se abrieron Ahí es donde Satanás Va a trabajar Va a buscar Que los siete sellos Que es la revelación De todo lo que el diablo hace Es la gracia y la misericordia De Dios Para sacarlo de ahí Satanás sabe eso Y eso Y esa revelación Es lo que Satanás Va a buscar a crucificar Por eso lee el párrafo 60 Del mensaje de la acusación El profeta no dice esto Dice Y no Esta crucificación dice No pudo haberse hecho Hace algunos años atrás No pudo haberse hecho Algunos años atrás Yo digo que hace 50 años Atrás No pudo haberse hecho Y no pudo haberse Hecho Hace 50 años atrás Pero hoy mismo Hoy mismo Esto es Muy oportuno Porque de que se trata La crucificación Una crucificación espiritual Entonces tenemos que Estar Buscando ¿No? Tener un problema Con alguien Con un ser espiritual ¿Si? No es natural No es físico Pero hoy mismo Es muy oportuno Y no pudo haber sido Hecho quizás Ni 10 años atrás ¿Por qué? Porque la revelación Del misterio De ataque de Satanás No estaba En escena Pero cuando Satanás sabe Si logro Que el misterio De iniquidad de Satanás Revelado Por los 6 sellos ¿No? Y el séptimo sello ¿Cómo salir de eso? Si logro que eso No llegue a la gente Listo ¿Qué busca crucificar Satanás aquí? El entendimiento Del mundo invisible Del ser humano De eso nos hablan Los 7 sellos Que la gente Se saque Y se ve lo de ceguera Entonces dice aquí No pudo ni siquiera 10 años atrás Pero si puede ser hecho Hoy Hoy 1963 Cuando los 7 sellos Han sido abiertos Porque el tiempo Se ha terminado Estamos en el fin Yo creo Como un ser humano Que estamos a punto De cruzar a otra tierra ¿No? 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 Párrafo 66 Párrafo 66 Y ahora Sobre esta base Yo reto a esta generación Por la crucifixión De Jesucristo Por crucificarlo Y son culpables Con manos denominacionales Sucias Inicuas Y egoístas Han crucificado Al príncipe de vida Quien quiso presentarse Al pueblo Usted dirá ¿La misma persona? ¿A la misma persona? En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Se hizo carne Y se manifestó El verbo O la palabra Fue manifestado en carne Y condenaron Allá En su primera venida Condenaron la carne Y lo mataron La carne Donde la palabra De Dios Estaba encarnada ¿Por cuánto La palabra Fue manifestada? Hebreos 13 8 Dice Jesucristo Es el mismo Ayer hoy por los siglos Es la misma palabra Y por la misma razón Ellos están tratando De crucificar Ahora ¿Qué? La palabra ¿De qué se trata? La crucifixión ¿Quién es lo que Están crucificando? La palabra ¿Cómo crucificar La palabra de Dios? Si la palabra de Dios Es aquello que Satanás Se propone A hacer al creyente Que lo crucifique Que lo mate ¿Cómo sería Una crucifixión A la palabra de Dios? ¿No? Porque estamos entendiendo ¿Quién es la víctima En esta hora? La víctima Que Satanás Se propone ¿No? Cabalgar su caballo rojo ¿Contra quién? La víctima Si el mismo Jesucristo Pero en este día La forma de palabra Siendo la palabra De Dios la víctima La revelación De los siete Seguidos La víctima ¿Cómo sería? ¿No? ¿Cómo sería Que la gente Sería envuelta En la crucifixión De la palabra de Dios? ¿Cómo yo sabría Que la estoy crucificando O no la estoy crucificando? ¿No? Cualquiera en su sano juicio Y en la mente natural Va a decir No, no, no La palabra de Dios Y lo va a defender En lo natural Pero no es cuanto Usted lo defiende En lo natural Es cuanto usted Lo defiende En su mundo espiritual Eso debe descubrir ¿Por qué? Podemos vivir En dos mundos En su mundo Que la gente lo vea Nicodemo Decía Aquí estoy con todos Los líderes fariseos Pero llegaba la noche Y se iba corriendo A casar con Jesús ¿No? ¿Sí? Entonces simulaba En un mundo Entonces ¿Qué es? Tenemos que examinar ¿Cuál es mi actitud En mis dos mundos? Porque es paralelo Para ello A ver Todavía tenemos Un poquito de tiempo Vamos a Vamos a Aunque sea Introducirnos un poco En esto Para que Usted vea De lo que se trata aquí Y usted luego examina A ver ¿No? ¿Cómo está operando En el mundo espiritual? Fácil ¿No? Fácil Fácil Párrafo 97 Recuerde Que de esa unción De esa unción De crucifixión Es donde Dios Viene a sacarnos Porque la séptima trombeta Es paralelo ¿De qué despiertan los judíos? Lo hemos matado nosotros ¿De qué despierta la novia? Dice De una crucifixión Que empezó a tomar lugar Desde 1963 Esa unción Empezó a volverse Toda la tierra Ahora Para crucificar ¿Qué es los siete sellos? La denominación No lo puede hacer Ese espíritu de crucifixión No lo puede tener La denominación Porque la denominación Ni siquiera Lo ha recibido Ni siquiera llegó a ellos No lo aceptan ¿No? Por eso que los romanos Ni les importaba crucificarlo Pero ¿Quién lo crucificó En su primera venida? Por eso dice ¿Quiénes eran? Los hombres más santos En el lugar más santo La gente más santa Los que deberían amarlo Los que cantaban Los salmos del Mesías ¿Sí? Entonces una vez Cuando el profeta Abrió los siete sellos Allá La denominación Dijo No queremos saber nada Con eso ¿No? Desde ahí en adelante Ese espíritu vino Y obró Con el pueblo más santo La gente más santa Los líderes más santos Todo ello ¿Cómo toma lugar esto? Vamos a introducirnos aquí Por acá paramos Y luego para que usted Tenga su tiempo de estudiar A meterse en este mensaje La acusación Métase Y de vuelta Y de vuelta Y de vuelta Con unas cincuenta Ya ven muchas cosas ¿Sí? Porque es importante Examinar nuestra condición Como es que Lo que está pasando ¿No? Barrabo 97 Ahí ellos le crucificaron Y aquí Ellos nuevamente Ellos nuevamente Hacen la misma cosa Porque Él es la palabra Es únicamente Un reflejo de la palabra Y eso es lo que Él es hoy Un reflejo de la palabra Tratando de encontrar Alguien Por medio del cual Pueda reflejarse Ahora observe Cuando usted entiende Dice que es lo que Dios aquí Está haciendo hoy No es su cuerpo Pero Él quiere reflejar Su palabra Mostrar lo que su palabra es Pero no lo puede hacer Solo por su palabra Está buscando a alguien ¿No? Entonces viene alguien La palabra llega a alguien ¿Con qué propósito? Déjame reflejarme en ti La palabra cuando la encuentras Déjame reflejarte en ti Y aparece el otro No lo dejes Mátalo No sanciones ¿Sí? La palabra de Dios Viene y la encuentras Déjame reflejarte Déjame reflejarme en ti Déjame mostrar ¿No? La gloria que la palabra de Dios Tiene y ahí aparece el otro No No seas tonta Mátalo Mátalo ¿Sí? ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Estamos viendo Entonces dice Y eso es lo que Él está tratando de encontrar Alguien por medio De cual él reflejarse Y esta gente Entonces Que logra eso Y esta gente Mantiene a la congregación Lejos de Dios Mantiene a la congregación Lejos de Dios Y si algo sucede por ahí Y se comenta Entre la congregación Estos lo condenan Desde la plataforma Desde el púlpito Entonces dice ¿Qué es? Es el mover de la palabra de Dios ¿De qué se trata? Dice hoy día Es la palabra de Dios Visitándola a usted ¿Para qué? Para que usted sea El medio por el cual La palabra de Dios Se refleja hacia otros No su iglesia No su predicador La palabra de Dios Pero si ese mover De la palabra de Dios Empieza a suceder Por ahí Desde la plataforma Dice que empieza Apártense de eso Aléjense de eso ¿Qué es lo que va a ser atacado? El mover de la palabra de Dios Pero usted cree Que van a atacar Aparece uno Soy el octavo ángel ¿Usted cree que le dicen algo? No Satanás No combate a Satanás Porque son movimientos Que hacen más fuerte La masacre Contra la palabra de Dios Aparece alguien y dice No, no son uno Son dos Y Jesús no era Dios Solo tres años y medio ¿Usted cree que alguien Se va a oponer contra eso? No ¿Si? Satanás no combate a Satanás Pero cuando la palabra de Dios Quiere reflejarse Y el creyente Empieza a hacer hambriento Hermano ¿Dónde dice lo que usted dice? ¿En qué mensaje está? ¿En qué parte de la Biblia? Aléjense de eso Eso no es el diablo El ataque aquí Va a ser Una falta de gusto De alegría De agrado A que la palabra de Dios Corra Nada más ¿De qué se trata la crucifixión? De evitar El reflejo de la palabra de Dios Hacia otros De evitar Que la palabra de Dios Pase de una vida a otra De evitar Que la palabra de Dios Transforme la vida de la gente ¿No? Observe Dice Esta gente mantiene A la congregación lejos de Dios Y si algo sucede por allí Y se comenta entre la congregación Estos lo condenan Desde la plataforma Desde el púlpito Y dicen Eso es fanatismo ¿No? El mover de la palabra de Dios Fanatismo Manténgase lejos de eso Y al hacer eso Han crucificado a Jesucristo En 1963 Y son igual de culpables Aquellos individuos Que aquellos individuos En aquel día Ahora No nos parece Gran delito Que la palabra de Dios No corra No nos parece Gran delito Que la gente No se llene tanto De la palabra de Dios Para que corra No nos parece Gran delito ¿Si? Pero el diagnóstico Del mensaje enviado De Dios No dice Eso es ¿No? El cabalgar Del segundo sello Eso es El delito Más grande Que puede haber Y no quedará Sin castigo Como yo estoy Tan bloqueado A lo que es La verdad No me parece Tan malo eso Porque Desde el veredicto De Satanás No se ve eso Más bien se ve Una hazaña ¿No? ¿Si? Una hazaña Que desde la plataforma Se dice No, no Nada con eso Se condena eso Párrafo 99 Así exactamente Están haciendo hoy Y sobre este fundamento Sobre el fundamento Escuche esto De haber crucificado A Cristo Sobre el fundamento De haber tomado La palabra De haber tomado La palabra Tomado los mensajes Los folletos Los discos Los audios Del profeta La Biblia Y haberse la quitado Al pueblo Sobre el fundamento De haber tomado La palabra de Dios ¿No? A ver si la ha quitado Al pueblo ¿Qué era? Quitarles al pueblo La palabra Allá estaba En carne humana La palabra de Dios Entonces buscaron Quitar la palabra ¿De qué se trata La crucifixión? Quitarle al pueblo ¿Qué? La palabra de Dios ¿Qué era la palabra de Dios? La vida del hombre Porque el hombre Vivirá No solo de pan Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios ¿De qué se trata? ¿Cómo matará Este jenete En su caballo rojo? ¿Cómo mató Sus 268 millones De cristianos ¿Cómo matará aquí? Espiritualmente ¿Cómo matará? Quitándoles la vida No del cuerpo Sino la vida De su alma ¿Quién es la vida Del alma? Jesucristo La palabra de Dios La palabra que os he hablado Es espíritu Y es vida ¿De qué se trata Esta masacre? ¿No? Quitar la vida De la gente ¿Sí? Crucificar la vida Si quito la vida Acabo con todos Para tenerlo Usted prisionero Hay que tener La vida alejada De usted ¿Cuál es la vida? La palabra de Dios Entonces ¿Cuál es el fundamento De esta crucifixión? Tomar la palabra de Dios Y quitársela a la gente Cuando usted se mueve Por el reino Y el territorio Que Satanás Está cabalgando En su caballo rojo ¿Cuál es Las cosas que usted Encuentra ahí? Gente sin La palabra de Dios Gente Que en su lenguaje ¿Qué estará? Mi iglesia dice Mi pastor dice Yo creo Yo pienso Yo me imagino El escrito está No existe Él así dice El Señor Él así dice No Los siete sellos No existe ¿Qué es? Una masacre A lo grande Como jamás se ha visto ¿Sí? Está tomando lugar Y no lo vemos Ciegos A la segunda crucifixión Ciegos Al Al crimen más grande Jamás antes Llevado a cabo Porque el resultado Del crimen En su primera venida Israel Fue masacrado Fue destruido Porque sembraron Mal contra la vida El Mesías En esto La tierra entera El mundo entero Será borrado De la paz de la tierra No quedará Ni raíz Ni rama ¿Se da cuenta? No nos parece Mi mente no me parece así Mi razonamiento No me declara Pero recuerda Hay dos mundos ¿Sí? Hay dos mundos Y cuando nosotros En la esfera espiritual No hemos tomado Parte con Dios Las verdades De Dios Cuando son habladas En la esfera natural No nos parecen creíbles Eso es porque En el mundo espiritual Estamos del lado De equivocado Estamos en las filas Del lado equivocado Y ahí No se nos permite Aceptar esas verdades Pero si en el mundo espiritual Somos libres Y nos colocamos En las huestes de Dios En el mundo espiritual En el mundo natural Usted podrá decir Sí señor Este es un gran crimen Este es un gran delito ¿Y sabe qué? Como el profeta Se presentó En defensa De la palabra de Dios Yo quiero presentarme aquí En defensa De la palabra de Dios Estas verdades No tendrán efecto No recibirán Gran credibilidad Mientras la persona En su mundo espiritual Este en las filas Del enemigo No serán de gran importancia Sabe que el profeta Lo ha dicho Sabe que está escrito Pero no impacta En su corazón Mientras él Este en las filas Del enemigo En su espere espiritual En lo natural Puede estar hasta En el púlpito En lo natural Puede estar coronado Como un gran sacerdote Un gran apóstol Pero las palabras Esta verdad ¿No? Y este acto terrible Que estás haciendo Contra el Mesías No será creíble Solamente por predestinados Solamente por águilas de Dios Así como en la primera Venida de Jesús Solamente fue creído Por un grupo de gente Que dijeron Varones hermanos Es cierto Lo han matado ¿Dónde está tu mano? No es Ellos dijeron Pero es cierto Tiene razón En el mundo espiritual Lo hemos hecho Dios no miente Este escrito Y estos hombres Que andaron con el Mesías Y ahora está la evidencia Que no solamente Han llegado En la primera fase Han llegado a su segunda fase No solamente han salido Pero han entrado En el Espíritu Santo ¿Si? Entonces Dijeron ¿Qué haremos? ¿Por qué? Fueron compungidos De lo que sus sentidos No le declaraban Fueron compungidos ¿No? De lo que han hecho No con sus manos De lo que han hecho No con su vista Sus ojos Su cuerpo no participó Pero sabían Hemos hecho algo Y les duele haber hecho algo Que su cuerpo no había hecho Que su mundo visible No había hecho Están arrepentidos De lo que ellos sabían Y fueron conscientes De lo que han hecho En su mundo invisible En su hombre invisible Aleluya Así empezó el cristianismo De eso fueron conscientes ¿Si? Entonces Bajo el séptimo sello Es la misma realidad Profeta trae el paralelo aquí Si no logramos liberarnos Por eso cuando yo le dije Lea hasta 50 veces Mensaje de la acusación Porque lo necesitamos A ver Mientras eso Mientras no nos pasemos Y solo la palabra de Dios Nos va a sacar De la fila del enemigo A la fila de Dios ¿No? Mientras no lo hagamos eso No vamos a poder tomar En serio estas verdades Hasta se lo vamos a leer Hasta se lo podemos hablar Pero nuestro corazón No va a ser compungido Por eso cuando Israel Recibe la revelación De Moisés y Elías Por más que ven Que los profetas Por más que ven Que los milagros No pueden aceptar Al fin y al cabo ya Si Israel mató al Mesías Pero no fuimos nosotros Al final fueron romanos No van a poder aceptar eso Y solo 144 mil Lo van a lograr Pero antes de que ellos Lo logren Habrá un pueblo Bajo el séptimo sello Habrá un pueblo Bajo el séptimo sello Que entiende De la condición terrible En la que Dios Me está librando En la esfera De mi hombre espiritual De mi mundo invisible ¿Se da cuenta? Por eso dijo Ciego, miserable, pobre de nudo Y no lo sabe Es una condición terrible Y no lo sabe Pero lo sé Por eso unge tus ojos Con colirio Para que veas ¿Y qué es lo que vio a Isaías? Oh que terrible En condición estoy ¿Qué es lo que vemos nosotros? Sí, terrible nuestra condición ¿Por qué? Escucha esto ¿Cuál es aquello En lo que Satanás Nos quiere hacer trabajar? Es que el pueblo Se mantenga sin la palabra de Dios ¿Cómo hacerlo? Primero El primero que no tiene Que tener la palabra de Dios Es usted Y luego de esa manera ¿No? Usted puede motivar a otros A hacer lo mismo Con sus hechos Cuando usted es pobre En la escritura ¿Sí? No trabaja por Enriquecerse tanto En la palabra de Dios De esa manera Usted puede colaborar Con el reino de Satanás De crucificar Aquí Los efectos De la palabra de Dios Voy a leer un poquito más Decir el párrafo 99 Así Exactamente Están haciendo hoy Y sobre este fundamento Sobre el fundamento De haber crucificado a Cristo Sobre el fundamento De haber tomado la palabra Y haberse la quitado al pueblo Y eso es lo que exactamente Estaban haciendo allá Tomando la palabra Y quitándosela al pueblo La misma palabra Que Dios está reflejando A través de su propio Hijo Para probar que era cierto Y aquel A quien ellos proclamaban amar A Jehová Que se había manifestado Por medio de las escrituras Y haciendo exactamente Lo que Él dijo que haría Exactamente lo que Dios dijo Que Él haría Y lo reflejó Delante de ellos Por razón del amor De su iglesia Y sus grupos Y esas cosas Ellos condenaron Al príncipe de vida Se da cuenta ¿Por qué no podemos amar El efecto de la palabra de Dios? Porque nuestro amor Está conquistado Nuestro amor Está prisionero Nuestro amor Está atado hacia algo Muchas veces Está atado Hacia usted mismo A su manera de ser A su manera de actuar A su iglesia Su predicador Debe rastrear A qué estado A qué está atado Su amor ¿Sí? Para llevar a cabo Esta masacre ¿No? La gente no va Y mata al que ama No ¿Sí? Tiene que no importarle Para matarlo Sin piedad Cuando nosotros Miramos estas cosas ¿Ve? ¿A qué? ¿De qué habla La palabra de Dios? Dice ¿Por qué lo crucifica? Porque su amor Ha sido atado A algo más Mire aquí Sin tesalonicenses La carta de Pablo A los tesalonicenses En el capítulo 2 Dice el versículo 7 Porque ya está en acción El misterio De la iniquidad Solo hay quien Al presente Lo detiene Hasta que a su vez Sea quitado De en medio Y entonces Se manifestará Aquel inicuo A quien el Señor Matará con el espíritu De su boca Y destruirá Y destruirá Con el resplandor De su venida Y ni cucuyo Advenimiento Es por obra De Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios Mentirosos Y con todo Engaño de iniquidad Para los que se pierden Con todo engaño De iniquidad Engaño Y la gente No lo sabe Para los que se pierden El engaño de iniquidad Es para los que se pierden Se van a quedar ahí Pero porque Por cuanto no recibieron No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Porque toma lugar Para yo ser ungido Cuando yo recibo La unción De este espíritu Homicida Del segundo sello Sabe que Tuve que haber Decidido No recibir El amor A la verdad De la palabra de Dios Entonces Cuando la verdad De la palabra de Dios Sale Lo mira Lo ve Lo toma Dice pero no Hay no más gracias No trabaja con ello No trabaja con ello Cuando usted se enamora De algún mueble Se va y lo compra Y lo lleva a su casa De una silla De lo que sea Cuando lo ama Y tiene los recursos Para ello Si Es lo mismo Cuando esta verdad De la palabra de Dios No pega en su corazón Porque se requiere amor Para que lo una usted Con la palabra de Dios Pero que es Dice Lo que Satanás Trabajará Buscando que usted Recibe ese amor Por la verdad Sin eso Usted nunca podrá Estar en las filas Del enemigo Y Satanás Lo sabe Solución No podemos amar Lo que no conocemos Lo que no oímos Lo que no sabemos Si Entonces Trabajará arduamente Para evitar Que continuamente La gente esté Conociendo el mensaje Esté oyendo De la palabra de Dios De oyendo De los siete sellos Como no la oye mucho Como no la escucha mucho Como no está Constantemente con ello Ni la conoce bien Pues no la ama Y sin eso No va a escaparse La persona En su espera espiritual De ser un homicida De esa unción De homicida Va a quedarse ahí Y la verdad de Dios Nunca Va a flechar su corazón Va a inundar su corazón Ve Va a ser impregnado Ahí jamás ¿Por qué? Por eso dice el profeta ¿Por qué toma lugar Esta crucifixión? ¿Por qué toma lugar? Por el amor De su iglesia Y a sus grupos Y todas estas cosas Entonces ¿Qué tengo que rastrear? ¿No? ¿Qué es aquello Que realmente lo amo Me motiva? ¿No? Porque cuando usted Está hablando cualquier cosa Pero cuando habla Del que le gusta Ah si mire Entonces entra en ánimo ¿No? Entonces ¿Cuál es la táctica? ¿Es que se trata La crucifixión? De evitar Que la palabra de Dios Sea reflejada Sea conocida Sea sabida Por la gente Dice Dios Está buscando Alguien que quiera Hacer correr La palabra de Dios Y Satanás Dice ¿Qué se trata La crucifixión? Evitar Hay que quitar Porque la palabra de Dios Es la vida De las águilas Es la vida De los creyentes ¿Cómo acabar con ellos? Quitándoles la vida No del cuerpo Del alma ¿Si? Entonces Nosotros ¿Ve? Para poder Ser partícipes Del ejército del enemigo Tenemos que Lograr Tener la palabra De Dios Pero no amarlo Saberlo Hasta hablarlo Pero no amarlo Porque cuando lo ama ¿Si? Usted No buscará Porque el amor No busca ya lo suyo Si no busca ¿No? Agradar al que ama Y el que ama Tiene gran misericordia No solo de usted Pero también De los demás Y quiere que sepan La condición En la que están Quiere que sean Conscientes ¿No? De lo que Pedro Les está haciendo Conscientes De su primera venida De lo que el séptimo ángel Le está haciendo Consciente a la gente Aquí en su segunda venida Esa palabra no quiere Dice Dios ama tanto De tal manera ama A Dios al mundo ¿Si? Si fuera por él Dice no quiere que nadie Se pierda Pero cuando yo lo recibo Anulo sus propósitos De la palabra de Dios Porque me llegó a mí Mira te visité Pero quiero esto ¿Ah si? Pero tú te quedas acá Tú de aquí no sales Tú te quedas en folleto Tú te quedas en disco Tú te quedas aquí ¿No? Tan terrible la ignorancia Como que algunos dicen Hay que escuchar al profeta ¿No? La voz de él Directo Por lo tanto Tiene que ser en inglés Sea que entienda O no entienda No importa De esa manera fomentamos Y que fomentamos La ignorancia De la palabra de Dios De esa manera Detenemos el avance De la palabra de Dios En esta hora A leer estas verdades No van a impactar Como deben ser Nuestros corazones ¿Por qué? Por estar en el mundo espiritual En las filas equivocadas Ahí no existe Por más que lo entienda Por más que sepa Lo debo creer Lo debo amar Y debo trabajar por ello Lo sé Pero no hay con qué Responder a eso Amor Por la palabra de Dios ¿Y por qué no hay? Porque estoy en un mundo Donde no hay Y el mundo Donde no hay amor A la palabra de Dios En las filas del enemigo Pero yo no estoy En las filas del enemigo En lo natural Vigile lo espiritual Son dos mundos Sí Vamos a parar aquí Porque ¿No? Hemos hablado mucho De estas cosas Y queremos que usted Las asimile ¿No? Que trabaje con esto Para eso han venido Los siete sellos Para hacernos conscientes De estos dos mundos Para entender ¿No? Cómo toma lugar Cuando usted entiende Quiero amar Lo sé Debo hacerlo Quiero ser alguien Que Dios Quiero hacerlo Lo entiende Sabe lo que debe ser Pero no puede No puede No existe ¿Qué es? No hay el combustible Que hace funcionar Y eso es amor Por la verdad ¿Dónde tomará lugar Esa falta de amor Por la verdad? Bajo la venida del Señor Bajo el séptimo sello El único recurso Que a Satanás le queda Para que Por la escasez de eso Puede llevar a cabo El resto de sus planes En la vida De los seres humanos Pero si el ser humano El creyente Entiende Y las buenas noticias Llegan a él Lo da la bienvenida Y entiende Yo te recibo a ti No he recibido Cuando recibo la palabra de Dios No estoy recibiendo A cualquier personaje ¿Sí? Por lo tanto Yo te recibo Pero no para ponerte Mis condiciones Sé que tú eres la salida Eres la cura Eres la sanidad Eres la única liberación La única esperanza La única para todo ser humano Y para mí mismo Por lo tanto Alumbra mi casa Y ayúdame ¿Qué más necesitas? Para que el hombre Es el de allá Para que el hombre Es el de allá Para que el hombre Es el de allá Misericordia y verdad Misericordia y verdad Gracias con Dios Y con los hombres Aleluya Yo recibo la verdad Pero también tengo misericordia No te quedes sola en mí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá No quiero ver la gente perecer Aleluya Porque uno sabe Nada más Va a ayudar a la raza humana En esta hora Donde el diablo ha obrado Y lo ha sumergido En esa unción De no saber lo que le pasa De no saber lo que le están haciendo De tenerlos atados ahí Sin esperanza Sin opción Pero llega la única esperanza Y si ese llega a su vida Si ese llega a su casa Usted entiende Que hay uno Que soluciona la mía Mi vida Pero también puede solucionar La de cualquiera Esto puede llevar la noticia Y decir Basta de llorar Aquí hay alguien Que puede encender la luz Aquí hay alguien Que puede encender Ve usted la vida otra vez Aleluya Hermanos Es una realidad gloriosa Necesitamos entender Por la palabra de Dios Como trabajar en esto ¿Se da cuenta? Entender Estoy ciego No veo como debo ver Como puedo complacerme Nada más Viendo a los hermanos En lo natural Oh Dios Abre mis ojos Para mirar Como tú ves ¿Si? Y cuando uno empieza a mirar Un poquito ¿Se da cuenta Lo que empezamos a ver? Solo un poquito Las orillas Espere que veamos más adentro Que en lo pocos somos fieles En lo mucho Dios nos seguirá Dando acceso Que yo lo bendiga A todos los hermanos Queremos parar aquí Pues hay muchos viajes Y así es que Vamos a parar acá Que yo lo bendiga A todos nuestros hermanos Aquí por la transmisión Y una alegría Poder verlos Y poder ver Su apoyo Y su ánimo De todos los hermanos Presentes Y en todos los lugares Que la palabra de Dios Pues sea una gran ayuda Para su fe Y definitivamente Hará de usted ¿No? Una mejor persona Y una mejor realidad Tomará lugar en su vida Que yo lo bendiga grandemente Vamos a orar Dios Todopoderoso Gracias Señor Gracias Por tu amor Por tu bondad Gracias Señor Por tu paciencia Para esperarnos Señor Hasta que nosotros Podamos Tener interés En la verdad De tu palabra Tan paciente Con nosotros Ayúdanos a entender Que los días pasan No regresan Que no desaprovechemos La oportunidad diaria Que nos das De captar la verdad Con razón dijiste Conoceréis la verdad Alguien pues si yo Me la sé Si del mundo natural Del mundo visible Pero hay un mundo Invisible Señor Y ahí que necesitamos Conocer la verdad De nuestra real condición Oh y solo tu palabra Puede diagnosticar eso Señor Gracias Señor Porque sabemos Que el diagnóstico tuyo Es 100% verdadero Perfecto Señor No se equivoca Ayúdanos a tomar Atención a ello Y a poder Señor Seguir la instrucción Tuya para nuestra salud Señor En el nombre De Jesucristo Queremos Señor Suplicar Que seamos siempre Señor Llenos de nuestro corazón Del anhelo De ser absorbidos En la atmósfera Del Espíritu Santo Donde nuestros anhelos Nuestros deseos Pueden ser bien dirigidos Señor Hacia lo celestial Bien enfocados Señor Y de esa manera Entonces tu puedes responder Porque como responderías Si no hay un clamor No hay un deseo No hay alguien Tocando la puerta Señor Pero en esa atmósfera celestial Pudiéramos Señor Ser influenciados Y ser fortalecidos En nuestros anhelos Y en nuestro deseo Y en nuestra súplica Por las cosas celestiales Señor Como dijo Pablo Si habéis resultado con Cristo Poner la mira en las cosas De arriba Que seamos jalados Hacia eso Señor Entonces habrá respuesta De una manera personal Para cada uno De tus hijos Señor Y cada uno Recibirá recursos En los lugares Donde ellos estén Para trabajar en sus vidas Y ser reales Soldados de la fe Y traer a escena Señor Una real vida cristiana Poderosa Gloriosa Señor Invencible En el nombre de Jesucristo Señor Señor me damos a ti Muy agradecido por todo Suplicamos Tu guianza Y tu protección A nuestros hermanos En su viaje Los recomendamos a ti Señor Y a cada uno De nuestros hermanos En la transmisión También Suplicamos Cuidado Tu guianza Y tu protección Para cada uno de ellos Señor Y provisión Para cada uno De sus necesidades Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga hermanos Gracias Gracias.